Sobre los imaginarios nacionales En aquel momento dirigí al profesor Hugo Achugar Empecé a interesarme por el caso de Ansina en Uruguay Como un símbolo, si se quiere Que permitía reflexionar sobre las relaciones raciales en Uruguay Y me encontré en verdad con una historia Una historia y unas tramas No una trama, sino unas tramas Que se empezaron a tejer Desde muy temprano en el siglo XIX Y que me empezaron a mostrar Distritos momentos de la historia del Uruguay Y distintos momentos de la discusión sobre la racial en Uruguay Y al mismo tiempo meterme también en un archivo Y en una cuestión del imaginario nacional uruguayo Que era Artigas Porque Ansina aparecía, digamos Unido al problema de Yo diría el problema de Artigas en Uruguay Porque efectivamente Fue convirtiéndose en un héroe nacional Ya en el siglo XX, digamos Aunque en el final del siglo XIX Ya Artigas estaba En realidad desde la segunda mitad del siglo XIX Por lo menos en 1860 Se publica su primera biografía La escribió Isidoro de María Digamos, Artigas entonces Aparecía como Como un Como un mito O una historia O un momento de la historia nacional Que Bueno, que Tenía varias Varias aristas Y una de ellas Era la cuestión de lo racial O la cuestión étnica Esto ya tempranamente en el siglo XX El cuadro de Blanes Viale Donde Artigas aparece Dictándole unas cartas a su secretario Ya aparecían ahí en ese cuadro De una manera bastante Significativa Pintados Un indígena Y un afrodescendiente Que Todo el mundo asume que es Ansina Que está preparando un mate En el fuego Al calor del fuego Y eso como Esa imagen de Artigas Digamos Que tenía el apoyo De las De los indígenas De los pueblos originarios Y de los afrodescendientes Era una Una idea que 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 se empieza a consolidar también Junto con la idea De las tigas Digamos De las tigas Padre de la patria O O héroe nacional Y Y a partir de esa historia Yo Digamos A partir de De entrar en ese Universo Digamos Que implica Digamos Una especie de De producción simbólica Abundante ¿No? Que tiene que ver con Artigas Y con las Con las representaciones Que nos hemos hecho históricamente De Artigas Aparecía también Ansina Y buscando Buscando Digamos Ese lugar Y ese Esa 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 importancia Digamos Del Pueblo Africano Y de los Descendientes africanos En la idea de nación Apareció entonces El símbolo de Ansina Como un símbolo que Que eran muchas cosas Era muchas cosas Entonces por eso decidí Hablar hoy De estas Tres dimensiones De estas tres dimensiones Que son el archivo El mito Y la historia En relación a Ansina Porque efectivamente Lo que ocurre Es que no tenemos Una Ansina No tenemos Una representación única De ese personaje Históricamente hablando Sabemos Objetivamente Que una de las personas Que acompañó a Artigas Hasta su muerte Fue Joaquín Lencina A la que hoy estamos Homenajeando Pero También Durante un largo Periodo de tiempo Por lo menos Entre Los primeros años De la década del XX En el siglo XX Hasta Hasta el año 43 seguro Pero más adelante También Dentro del siglo XX Apareció la figura De Manuel Antonio Ledesma Que en principio Por la documentación Uno podía Uno podía pensar Que había sido Un soldado De Artigas Pero que Por distintos Movimientos Discusivos Y también Ideológicos Si ustedes quieren Se terminó Consolidando Como Se terminó Considerando Ancina Como Manuel Antonio Ledesma Y eso Se consolida Sobre todo Desde el punto de vista De la cultura oficial De la cultura estatal Hacia 1943 Cuando se Inaugura El monumento A Manuel Antonio Ledesma En realidad Era un monumento Ancina Pero Terminó siendo Un En realidad Un monumento A Manuel Antonio Ledesma Entonces Eso También Nada Eso También lo voy a Le voy a contar Algunos detalles De ese De ese De ese De ese De ese momento Pero bueno Entonces Fíjense cómo En poco En poco tiempo A mí se me apareció Un escenario Del que tenía Dos nombres Dos nombres Asociados A la figura De Ancina Y también Este símbolo Ancina Como Como una Como un Este Como un símbolo De la obediencia Como un símbolo De De la fidelidad A Artigas Por parte De Este Uno de sus Ayudantes Durante el exilio En Panaguá Entonces El escenario Era un escenario Complejo Al que se le agregaba Otro Otro elemento De complejidad Que era la aparición De los poemas Digamos Este Atribuidos A Joaquín Mencina Que aparece En 1951 Y que en los años 90 Hacia finales De los años 90 Al siglo XX Luego En la post dictadura En Uruguay Vuelven a aparecer Y Hay un intento Digamos De renombrar Ancina Como Joaquín La Encina Y de Además Recolocarlo En el En el imaginario Ya no como El El Digamos El servidor De Artigas Sino como Un payador Un poeta Que además Había servido Artigas También En aspectos Militares Y que había sido Comandante De De las Milicias Delibertos Durante la revolución Antigua Entonces Todas esas capas Que no son En realidad capas Sino todos esos Esos Distintos momentos De enunciación Son los que a mí Me hicieron Y de Ir construyendo Digamos Un archivo Alrededor De La figura De De Ancina Cuando digo Un archivo No me refiero Necesariamente A algo material O a O a O a la reunión De un conjunto De documentos Cuando digo El archivo Digamos Como un elemento Digamos Como un discurso Como un discurso Que Un discurso Que podríamos llamar Ancina Pero que está Muy Pero que tiene Todas estas Todas estas Aristas Esperen Mi segundo Tengo un problema Con la Con la pantalla Bien Entonces ¿Por qué El archivo El archivo Resulta interesante Porque Ancina Empieza a articular Como símbolo Una serie De discursos Que Son O una Semiosis Digamos Si ustedes quieren ¿Se escucha? Sí Se escucha bien Alejandro No hay problema Perdón Perdón Bien Se genera Digamos A partir de la noción De archivo A mí me gusta Trabajar con una idea De una especie De semiosis De producción Simbólica En la que Ancina siempre Digamos Ocupa un lugar En el imaginario Uruguayo Que tiene que ver Con esta Con esta obediencia Con esta fidelidad A artigas Que se expresa Hasta el día de hoy En distintos tipos De productos culturales Desde La La publicidad Por ejemplo La publicidad Hace muy poco Se creó una yerba En Uruguay Que se llama Ancina Y que apunta Digamos A esta imagen Que se empieza a consolidar De la encina Que era El servidor de artigas Y que le llevaba más Pero esto tiene Una enorme iconografía En Uruguay Y tiene también Aspectos También aparece También en la literatura Ya tempranamente En el siglo XIX Ancina aparece Como una especie De servidor abnegado Que está ahí Al lado de artigas Pero que no cumple Ninguna función especial Sino simplemente Ser la sombra De artigas Ahí hay toda Una productividad Digamos En el discurso Simbólico Y en la Por eso digo En la literatura También en la iconografía Aparece un sello Por ejemplo En 1967 En el que Ancina Aparece Con unas cañas Tacuadas atrás Vestido con el Uniforme militar Artiguista Y con un mate En la mano O sea Ese imaginario O esa O esa simbología Esa producción simbólica Que es tan profusa Digamos Es a lo que yo llamo Archivo Y A eso también hay que agregarle Por supuesto Toda la producción Historiográfica Toda la producción literaria Que se ha ido generando Alrededor de las simulaciones Entonces Ese archivo Es el que Informa Y es el que Permanentemente Está Jugando atrás De 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 la Cada vez que se enuncia El nombre de Ancina Entonces Cada vez que se dice Ancina Lo que empieza a aparecer Es este torrente De imágenes Y de representaciones Que lo Adcriben A esta figura De De la fidelidad Ahora Una de las cosas Que a mí me Me preocupaba Y me preocupó siempre Fue También poder Historiar Eso Y poder decir Bueno ¿Cómo fue que esto Surgió En la conciencia Letrada uruguaya? ¿Cómo fue que se fue Formando Y construyendo esta idea? Y ahí entonces Aparece Este otro Este problema De la identidad En sí ¿Quién era? Si era Manuel Antonio Ledesma Si era Si era Joaquín de Encina Bueno Esta es otra dimensión Que tiene que ver Con Digamos La La cuestión De la historia El papel Que ha tenido La historia En la construcción De los imaginarios Nacionales En nuestras naciones Y particularmente En Uruguay Me interesaba Particularmente Analizar Este fenómeno En Uruguay Entonces ahí empieza La historia Es decir Encina ha sido Y es Un Si ustedes quieren Un botín De guerra Entre Los historiadores En relación A Justamente A quién era Qué funciones Tenía Qué Hacía Qué hizo Cuál fue su lugar En la historia Y quién era Cuando me refiero A esto No me refiero A los historiadores Profesionales Digamos De las últimas décadas Sino A este proceso Que se va dando En el siglo XX En el que Se empiezan a haber Estas discusiones En torno a La figura De Encina Vinculada A A Tío Entonces Ahí aparece Esta otra dimensión Si ustedes quieren Mitológica En la que La historia Esto un poco Tomando Algunas cosas Que escribió En algún momento Lévi-Strauss Si la historia Aparece como En las sociedades Contemporáneas La historia Aparece como En nuestra Mitología La que va Proporcionando Una serie De mitos De origen Explicaciones De origen Y que va Narrando Y haciendo Un relato Coherente Digamos De nuestro Tiempo Entonces Hay ahí Entonces Una sola Liminar En la que Justamente Encina Se erige Como un mito Esto que yo Les planteaba En relación Al archivo Se erige Como un mito De la fidelidad Y esto me parece Que tiene que ver También con el archivo La historia Entonces La historia El mito Y este archivo Encina Están Metidos Digamos En lo que Aníbal Quejano Llama La matriz Colonial De poder A través De la idea De la fidelidad Es decir La fidelidad Como valor Dentro De la población Afrodescendiente En nuestras Poblaciones Afro En la tierra De la plata Quiero decir La fidelidad Aparece como un valor Que los amos Valoraban Particularmente En sus esclavos Por eso digo Que es algo Que está metido En la matriz Digamos De nuestro pensamiento Sobre la racialidad Y sobre nuestras Representaciones De la racialidad Entonces Encina Ocupa Ese lugar Y ese Es Lo que se busca Digamos Desde las clases Dominantes Desde la producción Estatal Desde la simbología Estatal Construir esta idea De que Era el fiel Servidor De Artigas Esta fidelidad Tan valorada Por los amos Se le transfiere A la población Afrodescendiente A través De la figura Esto Digamos Se consolidó Fuertemente Con La imagen De Manuel Antonio Ledesma Es decir Todo el trayecto Histórico De la consolidación De Manuel Antonio Ledesma Como Encina Es la historia De intentar Recuperar El cuerpo De este Fiel soldado Que le había dicho Artigas Que lo iba a seguir Hasta el fin del mundo Teóricamente Es decir Se decía Que lo iba a seguir Hasta el fin del mundo Y entonces Era recuperar Aquel Aquellos Aquel cuerpo De aquel soldado Para restituirlo Al Uruguay Y ponerlo Al lado de Artigas Para que cumpliera Finalmente Ese rol De Haberlo seguido Hasta la muerte ¿No? Esto Es muy fuerte Digamos Está muy entroncado Siempre En el relato De Artigas Y se consolidó Como les decía Con la imagen De Manuel Antonio Pero al mismo tiempo La documentación Decía otra cosa Y esto es lo que Lo que Lo que Lo que Vuelve interesante También el caso Había otro Otro nombre Estaba Estaba Que tenía Mucha más Había muchas más Certezas Respecto A su lugar Alrededor De Artigas Cerca de Artigas Era el nombre De Joaquín Lenzina Esto Esta imagen Fue creciendo Digamos Después De que Se consolidó La idea De Manuel Antonio Como les decía En aquel Monumento Que se inauguró En 1949 Joaquín Lenzina Entonces Aparece Muy temprano En el archivo Es el propio Es el propio hijo Uno de los hijos De Artigas Que lo Lo nombra En un texto Que se pulcó Montevideo En el diario Constitucional En 1846 Allí Se decía Esto La desgracia Tiene A pesar de todo Sus amigos Leales E invariables Y Cuántas veces El hombre De más oscura Condición Ofrece A los demás Pruebas Inequívocas De esa amistad Sincera Y consecuente Cuyos vínculos No rompen Ni disuelven Los tiempos Ni los infortunios Así Artigas Conserva a su lado A un anciano Lencina Que le acompaña Desde su inmigración Y con quien Comparte el pan De la hospitalidad Como hermano Allí En 1846 En el diario Constitucional Que publicaba Isidoro de María Aparece Lencina Nombrado Aparece Este servidor De Artigas O este hombre De piel Artigas Que lo acompañaba En el exilio Con este nombre Con el nombre Lencina No Paquín Sino Lencina Este Lencina Sin embargo Va a desaparecer En el discurso De Isidoro de María Que en 1860 Publica En Argentina La primera biografía Sobre Artigas Y allí No sabemos por qué Nunca sabremos por qué Isidoro de María Le cambia el nombre Le pone Ancina Y se Lo llama Ancina Y a partir de ahí Es que se va a producir Esta otra línea Digamos Son como Tres temporalidades Que se abren A partir del caso Son tres temporalidades Que se abren A partir del caso Se abre Esta temporalidad Que tiene que ver Con Ancina Con este mito Con este nombre Mitológico Con este apodo Que le pone Isidoro de María A este hombre Que había acompañado A Artigas Entonces Esto lo dice Lo dice Felipe Ferreiro Un historiador Uruguayo Que hace un informe Para Justamente para Digamos Desacreditar La versión De que Manuel Antonio Ledesma Era Ancina Y escribe Escribe un informe Larguísimo Muy Muy documentado Y una de las cosas Una de las cosas Que sacan limpio Es que Isidoro de María Es el creador De Ancina Como apodo De esta persona Que había acompañado A Artigas O sea que En poco tiempo Desde 46 A 1860 La Encina Pasa a llamarse Encina Y ese nombre Queda como Un poco Fuera de la historia O sea No es el dato Que se repite El dato Que se repite Es que Encina Había acompañado A Artigas En el exilio En Paraguay Y además Isidoro de María Introduce un nuevo elemento Que es que En 1820 Cuando Artigas Entra a Paraguay Antes de entrar a Paraguay Se dirige A sus soldados Y les dice Que se va a exiliar En Paraguay Y que ha terminado Digamos Su ciclo Revolucionario La guerra Entonces Lo que También se consolida Esta frase Asociada A Encina Que yo les comentaba hoy En general Yo lo seguiré Hasta el fin del mundo Entonces Digamos El mito Que crea Isidoro de María Tiene las dos partes Por un lado Borrar el nombre Borrar el nombre Material De la historia Incorporar este apodo Encina Y Crear esta imagen De una Encina fiel Que lo va a seguir Hasta el fin Entonces Esto ocurre Rápidamente Pero También en el siglo 1885 Aparece Manuel Antonio Ledeman Paraguay En los actos De entrega De los Digamos De los De los Trofeos De guerra De la guerra Del Paraguay De la triple alianza Que Uruguay Devuelve a Paraguay En 1885 Y allí En ese acto Aparece Aparece Un anciano Un anciano Afrodecentite Que Al cual la prensa Y las personas Que lo llevan Lo nombran como Soldado De Artigas Entonces Allí aparece Manuel Antonio Ledeman Lo interesante Es que Digamos Esa 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 Aparece Como un Soldado De Artigas Luego En 1925 Se 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 Intenta Digamos Se Empieza A Diseñar Digamos La idea Con un grupo Con una comisión Que trabaja En Guaramaren En Paraguay Que empieza A Intenta De algún modo Buscar a Manuel Antonio Ledesma Y Lo busca ya Diciendo que es Ancino Entonces ahí Nuevamente La historia Se empieza La trama Se empieza A complejizar Se empieza A engredar Porque Entonces Otra vez Tenemos A A Una encina Que ya No es la encina Y que Digamos No había Datos empíricos Fuertes Que pudieran Que permitieran Hacer esa transición Digamos Decir que Manuel Antonio Ledesma Era encina Sin embargo Esta comisión Avanza Hay un diplomático Agustín Carrión Que avanza En este tema Y en 1925 Presenta Un Un memorándum Al Instituto Histórico Al Estado El Estado Uruguayo Que analiza El Instituto Histórico Y Geografía Y ahí aparece El informe De Felipe Ferreiro En el que Felipe Ferreiro Dice Con mucha claridad Con mucha contundencia Que Manuel Antonio Ledesma Era un soldado Que había estado Con Artigas Lo acompañaron Artigas En el exilio Pero que De ninguna manera Podía considerar El asistente Fiel de Artigas Aquel Artigas Aquel Asistente Que Todo el mundo Señalaba Que había acompañado Artigas Algunos testimonios Decían Que estaba Acompañado Por Otra persona Una afrodescendiente Y que Distintos Testigos Testigos Lo nombra De distintas maneras Por ejemplo Se le llama Un viejo paulista Un protagonista brasileño De un viaje Que por Brasil Estuvo también En Paraguay Lo nombra De esa forma Se le nombra A Lencina En este texto Periodístico En 1846 Es decir Y luego Lo que hace También El propio Carreiro Es proporcionar También información Que se había Recapado A fines del siglo XIX En el que no se nombra A Ledesma Y se nombra A otros afrodescendientes Que acompañaron A Artigas Durante Su exilio Se nombra Concretamente A Joaquín Martínez Y a otro 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 Afrodescendiente Que lo visitaba Probablemente también Otro soldado Que lo visitaba A Artigas Todos los domingos Que se llamaba Montevideo Por lo tanto Había varios hombres Afrodescendientes Que Que acompañaron Digamos A Artigas En estos momentos Del siglo XIX El informe Entonces Lo que hace Es Digamos Echar por tierra La hipótesis De Manuel Antonio Ledesma Pero sin embargo Esto continúa En el año 39 Se repatrian Los restos Del Ledesma Se consolida La idea De que Manuel Antonio Ledesma Era Ancien Entonces esto va a cambiar En 1951 Yo quería Para ilustrar esto Para ilustrar La idea Que se consolida Que la cultura oficial Impone Impulsa Las dos cosas En Uruguay Yo quería mostrarles El monumento Ancien Que se crea En 1943 No sé si lo Si lo están viendo En este momento ¿Lo ven? ¿Se ven? Sí, sí Bien Como ven Arriba Bueno Aquí Yo Lo que Cuando yo analicé Este monumento Lo primero que pensé Digamos Una de las primeras cosas Que formulé Es esta cuestión Un poco paradójica De tener a un soldado Con una lanza Tacuara Sentado O sea ¿Qué significa Esa 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 pasividad Si ustedes quieren Para Un soldado Para una persona Que está empuñando Una lanza Y Lo otro El otro elemento central Que no sé si se logra Distinguir Con la foto Que la están viendo Es que Atrás Hay una silueta De Artigas Es el Artigas De la Ciudadela Que pintó Blanes Que por supuesto Está parado Entonces en esta relación Parado Sentado Que aparece en este monumento También hay una Hay una Una paradoja O una Una contradicción Una tensión Digamos Entre la idea De un soldado Afrodescendiente Que acompañó a Artigas Y Esta Esta figura Sedente Esta figura Sentada Este Y Fíjense que No Es otra imagen Perdón No sé ¿Ustedes Siguen viendo La imagen De De La estatua Perdón Esta es la imagen La segunda imagen De De Una Estatua Sentada Ahí está Ahí volvimos a la primera Ah Perfecto Bueno Como les decía Arriba dice Manuel Antonio Ledesma Como se puede ver Y Abajo dice Encina Esto es muy curioso Porque si ustedes ven El monumento Hoy En Montevideo Van al monumento Hoy Bueno Lo van a encontrar Primero vandalizado Es decir Ya no va a tener La caña tacuara Parece que tuviera Un bastón Toda la parte de arriba No está Parte de la lanza No está Y además van a encontrar Que la piedra Está vuelta a picar Está cubierto Eso Ese Manuel Antonio Ledesma Encina Y dice solo Encina Esto es muy curioso Esta forma de escribir La historia De picarla En la piedra Y resulta Bien interesante El hecho de que Se haya modificado Porque evidentemente Todas estas discusiones En algún sentido Tuvieron Tuvieron Sus repercusiones Digamos En toda la También en la estatutaria Y también En este monumento Que tienen En este monumento Pero además El monumento Está acompañado Con este poema Que no está firmado Por nadie En el que dice Juntos en el exilio Juntos en la eternidad Juntos en su patria Para gloria De un pueblo agradecido Entonces Esto que aparece abajo De la figura De Artigas Este texto Que aparece abajo En el monumento Entonces Otra vez Termino con esto Otra vez El monumento Expresa Esta relación De subordinación Que la figura Encina generaba Con el nombre De Manuel Antonio De Artigas Esta La repatriación En el 39 Y la construcción Del monumento En el 43 Fue ampliamente Celebrada Por la comunidad Prescendiente Eso se puede ver En las publicaciones Que hacían Las élites Letradas afro En Uruguay Se puede ver En Nuestra Raza Nuestra Raza Le dedica Una tapa A la aparición A la repatriación De los restos De Manuel Antonio Ledesma Y acompaña Digamos Esta representación De Encina Como Manuel Antonio Este escenario Va a cambiar Radicalmente Otra vez En el año 51 Con la publicación De Juntos De dos tomos De poesía Dedicada a Artigas En la que Juntos Finalmente Presenta A los lectores Por un lado Una argumentación Fuerte En relación A que Quien acompañó Artigas En su exilio En Paraguay Fue Joaquín En la encina Lo hace A través A través De algunos Testimonios Que consigue En el año 28 En Paraguay Y además La transcripción Que él dice Haber hecho De una serie De poemas Que le entregó Este testigo Este testigo Este testigo Moniante Digamos Que le entregó En 1928 Que él copió A Máquina Y que luego Se los devolvió A Benítez Y esos papeles Luego desaparecen Cuando él vuelve A Paraguay Y quiere tomar Contacto nuevamente Con esos papeles No lo puede hacer Los papeles Habían sido dados Que habían sido entregados Por este Benítez A un viajero Brasileño Creo Pero es lo que dice Perdón No es creo Es lo que dice Hamel Bupuy Y que cuando Los pidió Para verlos Esos ya Esos papeles No habían regresado A Paraguay Y se habían perdido Por lo tanto Lo que tenemos es La transcripción O sea Lo que nosotros Conocemos Como los poemas De Joaquín Lencina Los poemas De Ancina Es esta transcripción Que en 1928 Hizo Hamel Bupuy Y que De la cual No tenemos sustento Documental Hoy Solamente tenemos El testimonio De Hamel Bupuy Esto también abre Toda una Toda un Otra vez Es decir Le da al mito Una nueva actualización Si bueno Estos papeles existieron Hamel Bupuy Dice que En realidad Eran cosas Que él cantaba Y que fueron Transcritas Por otra persona O sea Que no eran Poemas escritos Por él Sino que eran Cosas que él cantaba Pero por otro lado Y ahí es donde Empieza a aparecer Esta asociación De Ancina Como payador Y de Joaquín Sino en particular Como payador Esta publicación No tuvo Mayor impacto No fue Muy discutida Ni Ni Rebatida Ni Tampoco Festejada Digamos Que tienen Por los Estornadores Por las Lites detrás En Uruguay Y el libro O sea Esos poemas Quedaron allí Sin mucha Sin que se le prestara Mucha atención Hasta Que En 1964 Ildefonso Pereda Valdés Les dedica Un texto Un pequeño folleto Que se llama El negro En la epopeya Artista Ahí Ildefonso Pereda Valdés Va a Discutir Fuertemente La idea De que estos Podemas Sean Payados ¿No? Y es interesante Como lo plantea El propio Ildefonso Pereda Valdés Porque lo que dice Lo primero que dice Lo primero Primero que dice Es No es No es No es una locura No lo dice así Por supuesto Pero es Dice No es una locura Pensar Que Los hombres Que rodearon Artigas Fueran Payadores ¿No? Lo dice Con mucha claridad Al final del texto Dice Les leo El señor Les leo Un poco antes Cuando nombra La antología Dice El señor Daniel Hamerly Ducuy Y Víctor Hamerly Peberino En una antología Titulada Artigas en la poesía De América En dos de esos volúmenes Publican una serie De poesías De Joaquín Lencina Que dice Haber copiado De un legajo De poesías De Lencina Que le entregara Juan León Benítez Un nieto De Carlos López Y miren La reflexión Que desata Esto En Lefonso Pérez No era imposible Que Lencina Hubiera sido Payador Lo eran muchos De los soldados De Antigua No fueron Los creadores De los cielitos Y algún Prócer De la independencia Pero el estilo El estilo De las poesías Que se le atribuyen A Lencina O mejor dicho Se dan Escritas O dictadas Por él Y No No Pertenecen Al estilo Payadores No Pertenecen Al estilo Payadores Sino Al estilo Culto No es Mester De gauchería Entre comillas Sino Culto Latino Y parma Así Por ejemplo Expresiones Como Con el silencio De la levadura Hora propicia Constante Regodeo Y hasta metáforas Como El corazón Patriota Como Corcho Flotó En constante Regodeo El grito De mayo Y alusiones Al invencible Nelson Y a Sansón En saludo A Campbell En marino Artivista No pueden No pueden Ser dichas O escritas Por un Analfabeto Es decir Pereda Asume Que Los hombres Que acompañaban A figas Eran analfabetos Algo que En parte Parece Verosímil Pero no No es algo Que uno Deba asumir Asume también Que el Payador No tiene Tampoco Ninguna relación Con la figura De estrada O sea Por eso Entonces No pueden Haber sido Escritos Dice No pueden Haber sido Escritos Por un Analfabeto Y agrega No es posible Admitir En el Sino Payador Tanta Perfección Métrica Y Estilística Lencina Soldado De Artigas Payador Sí Culto Poeta Culto Es inadmisible Digamos Y Lefonso Perea Valdés A partir de una serie De oposiciones Que ponen Digamos Al payador En oposición Al oculto Que ponen Al payador Al payador En relación Al alfabetismo Y a la poesía Y a la métrica Y al estilo En contraposición Al payador Hay una serie De oposiciones Que son un poco Geligrosas Y un poco Discutibles Un poco No, bastante Discutibles Pero Efectivamente Lo que Él termina Diciendo En 1964 Es Estos poemas No pueden Ser Payados No pueden Ser Resultado De unas Payadas Estos son Poemas Pultos Entonces Esto es lo que hace Ildefonso Pereira Valdés Y es prácticamente El único comentario Que aparece Digamos Dentro de la ciudad Leterada Dentro Digamos Del ámbito De la cultura Leterada En Uruguay No pasa Más nada Con ese texto Y Digamos Por otro lado Se sigue Operando Esta imagen Y esta consolidación De Manuel Antonio Ledesma Como así Por lo tanto Lo que tenemos Es Una cosa Que queda Digamos Planteada Que queda publicada Pero que No recibe atención Hasta La post dictadura En los años 90 Un grupo De investigadores Junto con Organizaciones Mundo Afro Es una organización De la sociedad civil Afrodescendiente Publican Ancina me llaman Ancina Yo soy Que es En realidad Bueno Tiene una serie De estudios Investigaciones Y Luego Recogen los poemas De Hamann Y los separan Del libro De la antología Y los republican En este libro A partir de ahí Empieza a construirse En Uruguay Una imagen Alternativa De Ancina Una imagen Alternativa Que empieza A proponer Muchas cosas Muchas cosas Que cambian Esta imagen Entre mitológica Y histórica De la encina Cebador de mate De la encina Servidor de artículos Ahí hay una puja Importante Que hace el propio Movimiento Afro Y otras personas Incluso estos Investigadores Me refiero a Nelson Caula A Bella Que tratan de Digamos Renarrar Si ustedes quieren La historia nacional Incorporando A los afrodescendientes En general Como pueblo Mundo afro Va a hacer Muchas intervenciones Que van a ir En ese sentido No se puede Seguir contando La historia Del Uruguay Decía Mundo afro En los años 80 Ya En democracia No se puede Seguir contando La historia Del Uruguay Sin la presencia De los afrodescendientes O con una presencia Digamos Distinuida Y la encina Entonces Esta encina Esta encina Joaquín de encina Aparece Como Una Una buena oportunidad Para Cambiar Esa imagen De Artigas De encina Servidor de artículos Y aparece entonces Esta idea De una encina Que Cumplió Tareas militares Con Con artigas Una encina Que Era payador Una encina Que era poeta Una encina Que era políglota Porque hay textos Dentro de esa antología Que están escritos En Guaraní Y creo que en portugués También Entonces Empieza Lo que empieza A cocinarse En 1996 Cuando se publica Esta antología Es un cambio En la forma De representar De representarnos Y de representar A encina Para la comunidad Uruguaya Para el imaginario Hay allí Ustedes quieren Un Un archivo Que empieza A ser enunciado Desde otro libro Empieza a contar Desde otro libro Y ahí es donde Digamos Seguimos teniendo Una Una puja Que No ha cesado De recolocar Digamos Encina En el imaginario Nacional Que incluye Por ejemplo Esto que yo les contaba Esta estatua Que tenía Grabado en piedra El nombre De Manuel Antonio El Edesma Y que hoy Ese nombre Fue borrado Y fue Pese a que La imagen Con la que se Construye El Con la que se Construye El monumento Es la imagen Del Edesma Había una foto Del Edesma Que circuló Mucho En aquel periodo También en las publicaciones Afro Que era una foto Que había salido En la prensa De Manuel Antonio El Edesma Esa foto Fue la que sirvió De base Para hacer La estatua Sin embargo Ahora la estatua Ya no se llama Manuel Antonio El Edesma La estatua Es Ancina Aparece otra vez Esta operación Como la de Isidoro De María Que borra el nombre Aparece como Como algo Digamos En el fondo En los orígenes De la nación Pero que Digamos Tiene como esta Como este aire Mitológico Este aire Digamos De que hay muchas Versiones De Ancina Muchas Muchas Este Maneras De pensarlo Y de nombrarlo Pero bueno A lo que voy Es a que Hay un punto De discusión Importante En cuanto A la poesía De 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 Perdón De 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 Encina Ya no De Ya no De la presencia Material De Patrín Encina Eso no está En discusión Hay Apenas Hay pocos Pero hay Algunos documentos Que ya Certifican esto Que Encina Lo acompañó Artigas Se le llamó Se le llamaban Un documento De Cáceres Se creó En el siglo En el siglo XX Se le llamaba Se le llamó Tío Lencina También marcando Esta Como este grado De De intimidad Digamos Con Artigas Que ya aparece Durante el proceso Revolucional No me acuerdo Ahora exactamente Donde lo ubica Cáceres Pero creo que Era 1813 14 Por allí Después hay otro Hay otro documento Que es una carta Artigas En la que Artigas Dice que lo mandó Al tío Lencina A hacer tareas De espionaje Digamos A ver Los movimientos De los portugueses En determinado Lugar En determinado Momento Digamos De la De la lucha Por la Independencia De la lucha De la emancipación De la lucha De la emancipatoria Artigas Entonces Tenemos tres documentos Por lo menos La carta El texto Que se publica En 1846 De Montevideo Que lo nombra Como Lencina Esa presencia No está No está en discusión Creo que lo más Espinoso El fenómeno O la discusión Más espinosa Es la discusión Sobre estos textos Sobre Sobre el origen De estos textos Sobre la posibilidad De que hubiesen sido Payadas Sobre Que es un poco Lo que plantea El ponso Pérez de Valdés Y que Digamos Ha quedado ahí Como un fenómeno Que hay que estudiar Y que hay que discutir Incluso aparecen Algunas palabras Como comparsa Que resulta raro Que alguien Aparentemente Estos textos Acá hay un conjunto De problemas Uno de ellos Es que la historia De la encina Se pasa a contar A partir de estos textos Entonces se dice Que nació En 1760 Se hace toda la historia Que cuentan Estos documentos Que no ha podido ser Digamos Confirmada Con documentación Simplemente tomando Esos textos Como verdaderos Y asumiendo Que esa es la historia De la encina Lo cual Es un hipótesis posible Entonces También Por esos documentos Se asume Que la encina Acompañó a Artigas Durante todo el proceso Revolucionario Incluso antes Porque los poemas Hablan Incluso De antes De cómo se conocieron Hay toda una Hay toda una Una interpretación A hacer En ese texto Pero que se ha tomado Como verdadera Y se ha dicho Bueno Así como cuenta La historia La encina En esos papeles Es la historia Su historia Es esa Este vacío En la historia También ha dado lugar A novelas No es un vacío Sino que es un vacío Más que nada Documental Por eso digo Un vacío En la historia No tenemos Documentación Salvo estos Textos Transcriptos Que nos permita Entonces Eso ha dado lugar A la ficción También Hay por lo menos Dos novelas Que trabajan Con esta Una es Con esta idea Una son Las memorias De Ancina De Diego Braco Y la otra novela Es la novela La sombra De Jorge Chagas Que en realidad También podríamos tomar El texto Que es sobre Artigas Que es una de sus Primeras novelas En el que también Ancina aparece ahí Es el momento de agonía De Artigas Y Ancina aparece En esa novela Y luego va a publicar La sombra Que es La novela Que va a Digamos A reescribir De algún modo Este mito Y a Colocarlo Digamos En un lugar distinto Incluso hace una lectura Eso es lo interesante De la novela de Chagas Hace una lectura De la fidelidad Que la da vuelta ¿No? Es decir Trata de Es decir Lo que Trata de De poner en palabras Del personaje Ancina Personaje de la ficción Que la fidelidad No era fidelidad Sino que era Sumarse a la causa Artiguista Y que la fidelidad Tenía sentido En ese En ese En ese contexto Y no en el contexto Del servidor ¿No? No de servidor O de esclavo De Artiga Sino de De ser Una alianza Si ustedes quieren Política Por la independencia Por la libertad ¿No? Eso hace Chagas En los años 2000 Reescribiendo El mito de Artiga De Artiga De Ancina Para eso Para esa reescritura Fue necesario Este movimiento Que empieza en el 51 Y que se retoma En los años 90 En Uruguay ¿No? Es decir Esta reinterpretación Tiene que ver con eso Y ha hecho posibles Distintas imágenes De De Artigas También De Ancina ¿No? Ha abierto como Una nueva forma De representar Esto Incluso llega A A A A A A A A Comandante De Milicias De Liberto En Uruguay Es un acto Reparatorio Que También Tiene sus puntas Digamos De Digamos De De Polémica Si ustedes quieren ¿No? En la medida Que bueno Ese nombramiento Como comandante Es un nombramiento A posteriori Es un nombramiento Contemporal ¿Sí? Pero no Los documentos Que existen Más allá de esas tareas De espionaje Que hizo Lencina En algún momento Los tres documentos Que existen No indican Digamos De una manera Sólida Que Lencina Haya sido Que este Joaquín Lencina Haya sido Un estratega O un Este O que haya tenido Una participación Tan fuerte Militar En Las fuerzas De la CIA Lo cual no quiere decir Que sea Que no sea verdad ¿No? Y siempre Simplemente diciendo Que La documentación No permite Hacer una lectura Tan Tan firme ¿No? Con tanta Con tanta Contundencia Como para nombrarlo Comandante Hacer todo un acto Militar ¿No? Eso también Tiene que ver Un poco Con este archivo Artigas ¿No? Artigas Como ustedes saben También tiene Tiene una serie De apropiaciones Por distintos Tipos de grupos Por distintas Instituciones Y bueno El ejército Ha tenido un papel Muy fuerte Digamos En la apropiación De la imagen De Artigas ¿No? Entonces bueno El ejército Aquí también De algún modo Está recogiendo La imagen De Lencina Y está también Digamos Consolidando La Junta Artigas En un papel Ya De militar Que bueno Como digo La documentación No es Tan Unívocamente Central En el planteo De esta idea De un estratega Militar Pero Repito Esa transformación Que se produce En los años 90 Esa búsqueda Y esa intención De releer El caso De la Sina De recolocarlo Que después Van a contribuir Otras personas Por ejemplo El narrador El inspector Jorge Chagas Creo que hacen posible Hacen posible Esta idea De una Sina Distinto Al que La producción Del archivo En Uruguay Había producido Estar tigas Llevando mate Estar tigas Servidor Como si fuera Un esclavo fiel Entonces Ahí Creo que estamos Ante un cambio Y En el marco De ese cambio En el marco De ese cambio En el marco General De ese cambio Es que me parece Que también Es posible Releer A Digamos Estos poemas Y intentar Es algo que yo No pude hacer Pero que me gustaría Digamos Y creo que es importante Que haya más Investigadores Que planteen Estas cuestiones Volver a pensar En el caso De Joaquín Benzina Releer Esos textos Y finalmente Lograr No sé si Probar De una manera Empírica Pero sí Por lo menos Que se pueda Afianzar Esta hipótesis De un Joaquín Lencina Hallador Un Joaquín Lencina Que acompañó Artigas Y que también Cantó O escribió Parte De Esto Por supuesto Que es algo Que no se puede Hacer Igualmente Es un esfuerzo Colectivo Que necesita De una Revisión Fuerte De la documentación De una Revisión También De la En relación A la Presencia De activas En Paraguay A quien Acompañaba A que personas Acompañaron Activas En ese momento Y también Digamos Una relectura Con otros parámetros No con el juego De oposiciones Que hace El Fonso Pereira Valdés Con otros parámetros Que nos permitan Conectar Esos textos Con una experiencia Distinta Que no sea Digamos Esta imagen Que aparece siempre Cuando hablamos De eso Yo creo que Eso es una Más allá De que esto Se pueda Esto es por un lado Es necesario Hacer más investigación Y ver hasta dónde Se puede profundizar En estos aspectos Pero por otro lado También Esto es una cosa Que es una especie De conclusión Paradójica A la que he ido llegando A medida que pasa el tiempo Es que Aún cuando esos poemas No hayan sido escritos Ni hayan sido cantados Por Un sujeto material Concreto Joaquín Lenzino Sigue siendo Interesante Para la investigación Para la interpretación De la historia De los afrodescendientes En Uruguay Sigue siendo Importante Aún cuando Estos textos No tengan una base Documental Real Aún cuando Cuando este personaje No haya sido Un payador O no haya sido Un poeta Culto O payador Como quiera Llamarlo De Consumbre de Valdez Sigue siendo Interesante Ver Cómo Tanto los colectivos Como Estos imaginarios Que empiezan Estos nuevos imaginarios Que empiezan a aparecer Toman esos poemas Y empiezan A trabajar con ellos Por ejemplo La novela Amir Ahmed Una novela De Amir Ahmed Que se llama Artigas Blue Band Trabaja con estos poemas Y los va Metiendo en otro contexto Para hablar De Artigas Entonces Es solamente un ejemplo Pero digo Hay allí Una producción Escrita Y tenga o no El valor documental Que se le atribuye Me parece que es Interesante en sí mismo Más allá de ese valor documental Cómo ha contribuido Esa textualidad A modificar Los imaginarios A transformar Las interpretaciones Que tenemos Sobre el pasado Y en particular Sobre el lugar De los afrodescendientes En la historia del Uruguay Y en la literatura Y en la cultura Entonces en ese sentido Me parece que Lencina Y Ledesma Que en algún momento De la historia del Uruguay Fueron Un símbolo De la subordinación De los afrodescendientes Incluso Con imágenes similares A la esclavitud Hoy Y eso Creo que Es un Un elemento Hay que tener Muy presente Y que Me parece que Abre un Futuro posible Digamos De Nada De construir Una simbología Distinta Y construir Unas representaciones Solo a explorar Y a construir Porque no Ya les digo Me parece que Es un Una forma De plantear Una La subjetividad La construcción De un sujeto Social y político Distinto Ya no Subordinado Ya no Es un papel De servir Entonces en ese sentido Creo que Alejandro Hay problemas Con el audio Ahora Sigue habiendo Problemas Ahora se escucha bien Tampoco Sí Hace unos minutos Que está habiendo Problemas Con el audio Yo te diría Que fuera cerrando Porque tenemos que abrir Un espacio Para Que te hagan Las preguntas Que hayan surgido Sí Simplemente eso Me parece que La idea De un Encina Payador De un Joaquín Encina Payador Abre un futuro Interesante Para investigar Pero también Para pensar Las relaciones Raciales Y un vínculo En la historia De los afrodescendientes Era eso Simplemente Como una conducción Muchas gracias Gracias a vos Ha sido muy interesante Escucharte Ahora Escuchemos A los presentes Que tengan Algo que preguntar Que decir Que comentar Pablo Sí Bueno Excelente Alejandro Un gusto Recontrarte Por aquí Por este medio Actualizar un poco Toda esta historia De Alcina Que la fui conociendo También a través De tus Escritos Como la Lo más renovado Sobre estos Enfoques Un poco Ya Bajo otros paradigmas Sobre Lo verdadero Lo cierto Lo auténtico Lo que realmente Ocurrió Algo que Muy clásico De la historiografía Hasta hace Pocas décadas Quería decir Un par de cositas Respecto A la Iconografía De esa estatua Es muy interesante Analizarla También En perspectiva De las representaciones Finiseculares De cómo Se representaban A los afrodescendientes Les digo Por Argentina Y en eso Me baso Un poco En la experiencia Del análisis Iconográfico De Burke Sobre La cuestión Del poder Era Un clásico De esa época Muestro Una fotografía A los fines Ilustrativos Que Este es Típica Fotografía Argentina Esta es de 1860 Aproximadamente El blanco Siempre está Sentado Y el negro Sea mujer O varón Sea niño O adulto Siempre está De pie Y siempre está Acercándole algo Generalmente Para comer O para tomar Siempre En este caso Es una calabaza De mate No llega a ser Un mate Con lo cual Quizás Desde una perspectiva De los afrodescendientes Esa escultura Es hasta un acto De justicia poética Es el que está Sentado Como protagonista Es Es Encina Y el que está De pie Y en un segundo plano Es el prócer Eso como para Tener en cuenta Lo de parado Sentado Protagonista Y actor De reparto No sé Quién hizo esa escultura O con qué criterio Se tomó Si fue un concurso Si hubo otros proyectos Quizás haya Bosquejos Borradores Del escultor Sería interesante Estudiarlo Si O si No sé Si se estudió Quiero decir Y respecto Al tema Sí No me interrumpir Lo que pasa Que En ese monumento Lo que se tomó Como modelo Fue la fotografía Esa Que está publicada Por ejemplo En la revista Encina De 1939 Es el modelo Para Y cuando sacaron La palabra Ledesma En ese medio En ese interés Se descubrió Que no era Ledesma Entonces la intendencia Alemán Era una estatua Creo que le hizo Belón Y Alejandro Tiene que saber bien Le mandaron cambiar El cartel Le pusieron Encina Y le borraron La razón fue Porque el modelo Fue esa fotografía Que está en la revista Encina Que fue una revista Creada Para Justamente Para la repatriación De los restos De los restos De Ledesma Que se pensaba Que en Encina Seguí Pablito Bien Este No Y me pregunto Si Tantas dudas Sobre si existió No existió Dejó de existir Se llamó así Se llamó asá Hubiera sucedido Si hubiera sido blanco O criollo Le hace blanco ¿No? En este crisol de razas Que En donde todo tiende A la blancura Porque Para la misma época En que se ficcionó Por Isidoro de María ¿No? Es 1860 Más o menos Por la misma época Mitre Supuestamente Inventó a Falucho Pero después Tenemos Personajes Que son Estrictamente De ficción Como Martín Fierro Que hay Una Prodigalidad Maravillosa En la literatura Gauchesca Tomándolo Como personaje real Directamente Como personaje real Hablan de Martín Fierro Como si hubiera sido Un personaje de carne y hueso Y otros personajes De carne y hueso Afrodescendientes Han sido blanqueados Por la historia Como es el caso De Don Segundo Sombra El El protagonista De la novela ¿No? Este A lo que voy También La otra intervención Que te quería decir Es con la cuestión De La obsesión Esa de De Pleda Valdez Por el estilo ¿No? De la payada Si es culto No es culto Si hay que bajar El precio A la cultura De los negros Simplemente Porque eran payadores Y no podían ser Tan cultos Creo que sería Interesante Reflexionar A ese respecto Sobre uno De los libros Más importantes Que hay Sobre La revisitación Revisitación Se dice El género revisitado De la gauchesca Por Ludmer Por Josefina Ludmer ¿No? Cito Un fragmento Cuando se gesta La gauchesca Ella habla Ella habla De un momento Anterior A la repetición La variación Y la convención Que constituyen Un género literario Es la ilusión De la primera vez Cuando las ideas Del género No son todavía Ideas recibidas Entonces lo escrito Es enteramente Transparente Parece decirlo todo Y todo puede leerse A la vez Las categorías verbales Constituyen un vínculo Irreductible Entre referenciación Acción y formalización Pero el momento De transparencia Es paradojal Porque allí Se lee Como género Lo que todavía No es un género Y porque la transparencia Es un efecto De perspectiva Solo puede leérsela Desde el género Ya constituido Su futuro Y la convención ¿Cómo sabemos Los estilos Payadorescos A lo largo de los siglos? ¿Cómo fueron cambiando? O sea Se gestó De una vez Para siempre Tal cual Como está hoy Intacto Realmente Siendo una figura Tan antigua La de Ancina Creo que es la más antigua Del cono sur De una afrodescendiente De alguna forma Vinculada A lo que hoy Se entiende por Payada O canto repentista Ameritaría Este estudio No quiero decir De evolución Porque eso implica Perfeccionamiento Pero de cambio Estilístico De la payada Sea hacia lo oculto O no O que se entiende Por culto En ese En ese contexto Gracias Gracias Pablo ¿Algún otro Interesado? En preguntarle A Alejandro Yo tengo algo Que me gustaría Felicitar Alejandro Por la ponencia Estás bravo Yo no sabía Conocía los versos De Ancina O de la encina Por haberlo Leído Así En revistas De payadores Porque ya En la década De 60 Ya aparecían O antes En los librillos En los que se publicaban Los payadores Está evidentemente Es raro Y es lo que decía Pablo A veces no importa Si es real Yo que sé Que tipo utilice La palabra Uruguayo Por ejemplo Es rarísimo En ese contexto Lo de la comparsa Es extrañísimo Es una anacronía O otras tantas anacronías Que tienen los textos De los supuestos Textos de la encina Lo importante También es Esa construcción Que se ha hecho Con esos textos Todo lo que se ha disparado Y con lo del nombre Si el hijo de Artigas Cuando lo fue a ver Artigas Porque el tema El nombre de la encina O de la encina Está Y suelo de María Decía una cosa Después el hijo de Artigas Que lo fue a ver a Artigas En la década De 1840 Le preguntaron Cómo se llamaba Y dijo La encina Pero tampoco Hay una constancia Hay algunos documentos Hay muy poca documentación Eso es como Está más cerca De 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 Cómo se llama El personaje Ese argentino Del payador Famoso Ese que fue inventado También Pablo Santos Vega Está más cerca De ser Santos Vega Que de ser Un ser real Pero lo importante Es lo que se ha construido Alrededor De ese personaje Después lo que decía Alejandro De Alfonso Pérez Valdez Son los prejuicios Propios De Alfonso Pérez Valdez Que en ese mismo Lo dice En un libro Que hace tiempo En un momento Dice Alfonso Pérez Valdez En un libro De Carvalho Neto Creo que es El propio Alfonso Pérez Valdez Dice que Él actuó Como literato Más como literato Que como investigador Lo mismo hizo Isidoro María También Isidoro María Mismo generó Tremendas confusiones Para la musicología Increíblemente Errores En el tiempo Él dice Que se refería En Montevideo Antiguo A un periodo Entre 1808 Y 1829 Y era al revés Era entre 1829 Y 1880 Capaz fue un error De imprenta Son cosas Que pasan Bueno Te felicito Alejandro Alejandro Quiero agregarte Algo Que abona Abona Con casos Concretos Lo que Todo lo que Nos estuviste Explicando De modo Muy Muy detallado Yo hice Tres o cuatro Llamados Telefónicos Me comuniqué Con gente Que conozco Mucho Del Uruguay Uno de ellos Una niña De 19 años Que acaba De terminar El secundario El liceo Como se dice allá Y le pregunté Quién era Encina Y me contestó Bueno De encina Lo que me contaron Cuando estaba En quinto grado Porque en el liceo Nadie nos habló De encina Ni de artigas Mi recuerdo Es que era Un sirviente Un soldado De artigas Las figuras Que siempre se ven Son las del Que le se va a mate Esa es Una fuente La otra fuente Un Señor De unos 50 55 años Payador Muy informado Muy lector Que me dijo La figura De Encina Se empieza A conocer Recién ahora Por los que Saben Hacer Historia Se ha dicho De él Cualquier Cosa Y ahora Empieza a hablarse De él Con respeto Y como un hombre Que tuvo Muchísimo que ver En la vida Militar De artigas Un hombre culto Que hablaba Varios idiomas Me recalcó eso Otra persona Con la que conversé Una antropóloga Argentina Que trabaja mucho Con el Está conectada Con Mundo Afro En Montevideo Y me dijo Que una de las Cosas nuevas Que ella había oído Sobre el personaje De Encina Era que había Mucha gente Que lo consideraba Su gran Estratega Y una estratega Absolutamente Especializado En determinados Movimientos Y por último Y por último Una cosa Que la supe Justamente Tratando de rastrear Cómo estaba La imagen De Encina En este momento Entre los Payadores Llamé a un Payador Uruguayo Que me dijo Justamente Siento que la figura De Encina Es una figura Olvidada Desdibujada Y que es Injusto Y es por eso Que preparé Un espectáculo Que presenté En la última Criolla Celebrada en el Prado En el mes de abril De este año Con un señor Que se llama Ami Nazabay Que escribió Los textos Y este Payador Que se llama Gabriel Luceno Puso la música A esos textos Y presentó En la semana De la Criolla Del Prado En la que se juntan Todos los Payadores Del río de la Plata Que pueden ir Porque ese es Un santuario En el escenario Carlos Molina Del Prado Se llevó a cabo Ese espectáculo Eso fue para mí Una sorpresa De algún modo Se nota Que Encina Es una figura Que está tomando Una perspectiva Totalmente Mítica Y que Esto está en proceso Y que como Todo proceso Hacia Concretarse En un mito Se está alimentando De diversas Maneras Desde la forma Escrita Y desde las Formas Orales Ha sido muy Muy hermosa Tu presentación Muchas gracias Bueno Muchas gracias A vos No sé si Si puedo Tengo unos minutitos Como para Decir alguna cosa Pero No muy largo ¿Sí? Bueno Ustedes se habrán dado cuenta Que yo Me apasioné mucho Con esto Y puedo llegar A estar hablando Todo el día Porque son temas Que me O sea Hay mucho Para hablar Creo que el propio Gustavo Porcién lo decía Y Norberto También No sé si Norberto Pablo ¿Cómo te digo? Pablo 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 Está Jorge Jorge Alejandro Jorge Chagas Está Mirando por YouTube Porque le pasé El enlace Ah Qué bueno Lástima Podría aportar Por supuesto Sin duda Sin duda Pero este Claro Digo Es un tema Apasionante Y que tiene Mil aristas Este Por ejemplo Ahora yo Escuchaba a Pablo Me mostraba Esa fotografía Nada Es muy estimulante Habría que pensarlo ¿No? Tiendo a pensar Que la lógica Material Que planteaba Gustavo ¿No? Belloni Recibió una foto Esa foto Fue la que La que La que Sirvió de modelo Este Pero digamos Aun cuando haya sido así Esa lógica material Eh Es muy significativo Esto que vos mostraste ¿No? Porque entonces Aunque sea inconscientemente Aunque sea Ahí hay algo Que cambió En En Modo De Interpretar Que Otra vez Independientemente De que Belloni Haya tenido un modelo Con una foto Este Nada Resulta muy Yo Poner esa foto Y esta explicación Que hacía Pablo Al lado del monumento A mí me hace volver a pensar En cómo lo interpreté Y qué cosas Qué cosas podrían surgir a partir de esa inversión Hay una inversión ahí De los roles Pero bueno Tiendo a pensar que ese Artigas parado Ese Artigas Vi las fotos Vi las fotos Por ejemplo De Carabobo Donde también aparece En Venezuela Un personaje Que se llamaba Negro Segundo Que participa en la Guerra de Independencia Y el Negro Segundo aparece representado Arriba de un caballo Y luchando ¿No? En la batalla Entonces a mí siempre me tomó Siempre tomé como esos ejes Esas comparaciones Y ahora viendo esta fotografía Bueno Es otra comparación posible Pero habiendo tomado esas comparaciones Yo decía Pero bueno ¿Cómo podemos tener un monumento A un guerrero Teóricamente A un soldado Que tiene Está empuñando una lanza Pero está sentado ¿No? O sea Esa era mi Como mi Mi paradoja Digamos La paradoja que yo veía Pero ahora con esto ¿Cómo me traes? Bueno Me estimula Y ir pensando un poco Todo esto Y después lo de Pereda Digamos Toda la reflexión Sobre Sobre El arte Yo no soy un musicólogo Ya lo saben ¿No? Como la literatura Como me empezó a decir Al principio Digamos No es algo que Que conozca en profundidad Por eso decía Bueno Sería muy interesante Desde nuevos presupuestos De la musicología Volver a pensar esto Porque claro La idea que tiene Pereda Como bien decía Gustavo Se tenía muchos prejuicios Digamos Una serie de ideas Que estaban muy consolidadas En ese momento Respecto a lo que era Lo culto y lo popular Y a la relación La interacción Entre lo culto y lo popular Entonces claro En ese sentido Sería como Digo Coincido con ustedes Tanto con Gustavo Como con Pablo Que es necesario Revisitarlo Y volver a pensar ¿No? Porque Y otra vez También lo que Como lo planteaba Lo planteaba también Gustavo Bueno No No son La única Hipótesis posible No tiene que ser Si los poemas Son o no son O fueron o no fueron Escritos por Digamos Un asistente de Artigas Sea la Encina Sea el Edema Sea quien sea Puede haber otras hipótesis Puede haber otras Otras Digamos otras Formas de entender eso Que le den valor A los textos igual Pongámosle que Benítez juntó Una serie de cosas Que andaban por ahí Circulando De gente que había hablado Sobre Ancina Y sobre Artigas Y que Lo juntó ahí Lo puso todos ahí Dijo que eran poemas Pongámosle que esa es Una hipótesis posible Que es muy interesante Por otro lado ¿No? Porque entonces Estás recogiendo Una serie de De canciones De que se llevó De poemas No sé Hasta incluso Que sea una invención De Hammond B.Pool Te digo Yendo al Al extremo máximo Digamos También sería muy interesante Pensar Qué fue lo que movilizó Y qué cosas movilizaba Y movilizó Esas representaciones Entonces Deja de ser Creo yo Deja de ser Crucial O O O El único eje De interpretación Si Ancina existió Si no existió Si fue un payador Si no fue Digamos Más que nada Todo lo que estamos diciendo Sobre ellos Es más interesante Que el hecho De que es verdad Y que no Digamos Y si la historia Es la que tiene que decir Que es verdad Y no Porque Hay cosas que están documentadas Y cosas que A veces Son difíciles de documentar Pero que están Cosas que Vamos sabiendo Y escuchando De otros Entonces Por ejemplo Ferreiro dice ¿No? Bueno De María Todo lo que le contaban Él lo creía Y preguntaba Y ¿No? O sea Como un ejercicio De la historia En Ferreiro Que implicaba ¿No? Este Que había que En todos los datos Tenían que estar Perfectamente Certificados Por documentación Avalados Por documentación ¿No? Entonces Ferreiro medio Que lo trata mal Al Defonso Pereira Valdés Sin embargo El Defonso Pereira Valdés Es uno de los responsables De la construcción De un mito De varios mitos En la historia En particular En la historia Entonces Me quedo con Lo mismo De la intervención De Arcilia Esa encuesta Que hizo Interesantísima Esa muestra Que tomó ahí De distintas opiniones Creo que también Dan cuenta De esos cambios De esos cambios Que están ocurriendo Así que Me quedo con muchas cosas Me anotó Me lo anoté acá Después los voy a Los voy a contactar Para que me Me lo recuerden Algunas de las cosas Que me queden Igual yo me anoté todo Muchas gracias Gracias a vos Bueno Muchísimas gracias Alejandro La verdad Felicitaciones Por tu Tu presentación Y bueno Como hemos visto El tema Es muy apasionante Y todas estas Cuestiones Que contribuyen Digamos O que se van Sedimentando Las Las capas De identidades Y de construcciones Mitológicas O reales O con todas Estas discusiones Siempre Siempre es útil Creo Volver a verlas Volver a pensarlas Y creo que ahí Está la riqueza De todo esto Bueno Para continuar Algo Les he comentado Por el chat Por un problema Técnico Que realmente No alcanzo A comprender Es Aparentemente Un tema De YouTube No se está Retransmitiendo Bien Tuve que Cortar Y volver A hacerlo No es un problema No es un problema De conexión Pero Entonces Yo Ya publiqué Que Que se conecten A través de Zoom Por eso han visto Que se está conectando Más gente A través de Zoom Y les pido Que si ustedes Habían invitado A alguien Les pasen El link De Zoom Para que se conecten Y puedan Continuar Participando De todas formas Yo estoy Estoy grabando Localmente La presentación Bueno Vamos a Continuar Entonces Le voy a ceder La palabra A Facundo Oscansi Quien va A moderar La Parte de ponencias Así que Facundo Cuando vos Quieras Bueno Te doy Muchas gracias Hernán ¿Se escucha bien? Sí Sí se escucha Perfecto Bueno Muchas gracias Gracias Y felicitaciones Alejandro Por esta ponencia Ahí de apertura Y a Gersilia Bueno Les contamos Un poco Cómo va a ser La modalidad Van a ser Tres ponencias De 20 minutos Cada una Y luego Cada una Vamos a hacer Una ronda De preguntas De 10 minutos El orden Vamos a empezar Con la ponencia De Matías Esola Vela La payada Rioplatense Y la definición Del ser nacional Luego continúa La de Norberto Pablo Sirio Solo una cuestión De piel La agencia De los afrodescendientes En la emergencia Del canto repentista En el cono sur Y por último La de Daniel Alejandro Medina Versos afro-cordobeses Del siglo XIX Una historia Sobre soldados Payadores Hilario Azcazú Y Pedro Funes Militares políticos Alejandro Paricio Juan Bautista Augustos Y cantores Bautista Castellano Francisco Cortés Entonces bueno Comenzamos con Matías Esola Vela Voy a leer Una pequeña Una breve biografía Matías Isola Vela Es doctor En musicología Y profesor Asociado En la Universidad De Valladolid Su ámbito disciplinario Es la etnomusicología Con especial atención Al estudio De las prácticas Hispanófonas De improvisación Poético-musical Ha participado En diversos proyectos De investigación Tanto nacionales Como internacionales Trabajó Con trabajos de campo En Argentina Uruguay España Portugal Y Marruecos Ha sido secretario Del ICTM Study Group On Audiovisual En Musicology Desde su creación En 2016 Hasta 2021 Bueno Los dejamos con él Con la payada Rioplatense Y la definición Del ser nacional Argentino Muchas gracias Facundo Bueno Primero Antes que nada Quiero agradecer Al Instituto Nacional De Musicología Y al Comité Organizador Y Científico De este simposio Para mí es un placer Y un honor Participar Aunque sea de manera virtual Y poder compartir Con ustedes Un pedacito Del trabajo Que estuve haciendo A lo largo de estos años Espero que sepan disculpar Que lea el texto Pero aquí ya es tarde Y ha sido una semana De trabajo muy dura Con un proyecto De fin de curso Acá en España Agravada además Por una ola de calor Bastante intensa Estoy acá con un ventilador Que me está Refrescando la mente Si bien soy originario De Argentina Desde muy pequeño Viví de este lado Del charco Así que tuve Muy pocas oportunidades De participar En eventos académicos Replatenses Ya sea argentinos Uruguayos Entonces Me alegra sobremanera Que en este evento Estén presentes Algunos investigadores Referentes de la payada Que durante mis viajes De investigación Me ayudaron Y me apoyaron Me refiero en particular A Ercilia Moreno Chá Y a Abel Zavala Que saludo Con mucho cariño Y también A Pablo Sirio Que aunque no nos conocimos Personalmente Estuvimos intercambiando Coros electrónicos Y materiales Y como no Encantado también De poder coincidir Con algunos de los payadores Sobre todo Marta Swint En este caso Que vi que estaba conectada Que aceptaron Colaborar En mi investigación Hace mucho Que no nos vemos En persona Las circunstancias De la vida A veces dificultan Los reencuentros Pero confío En poder viajar Pronto a Argentina Y ojalá Que pueda ser así Entre los motivos Que me empujaron A querer volver pronto Que me empujan A querer volver pronto A Argentina Se encuentra Sin duda alguna La necesidad De compartir Con los payadores Y con la comunidad De investigadores El trabajo que realicé En mi tesis doctoral Es dirigida por Enrique Cámara de Landa Para conocer Su parecer Y emprender Una nueva fase De la investigación En el trabajo Llevado a cabo Hasta aquí Puse el acento En el estudio Del desafío Y de la solidaridad Como elementos Articuladores Del género payada Tanto en el aquí Ahora De la performance Como en su Devenir histórico Es decir Cómo se articuló El género A lo largo de la historia A través del desafío Y de la solidaridad No como conceptos De momento Vamos a dejarlos Así como vagos En esta presentación No voy a poder Aclararlos Mucho más Esto fue posible Este enfoque Fue posible Gracias al corpus Bibliográfico Existente Por ejemplo Las obras De Abel Zavala De Ercilla Moreno Cha Que ya se había Ocupado De sentar Las bases Para nuevas Aproximaciones Así Este enfoque Transversal Me permitió Plantear Nuevas preguntas Y entrar En diálogo Con diversos Marcos teóricos Que abarcan Un espectro Amplio Que incluye Entre otros Estudios De performance Teoría de género Teoría Postcolonial Y decolonial O constructivismo Identitario Algunos de los temas Surgieron también En la ponencia De Alejandro Gortaza Todo ello además En relación Con la insoslayable Figura del gaucho Y sus diversas Apropiaciones Y representaciones En esta oportunidad Quiero compartir Con ustedes Algunas reflexiones Que forman parte De un trabajo Que estoy realizando Todavía En torno al papel Que jugó La representación Del desafío Entre payadores En el marco De la construcción Y definición Del ser nacional Argentino Es decir Cómo se representó El desafío De payadores Y qué lugar Ocupó En esa idea De ser nacional De identidad Argentina Se trata De una investigación Que se encuentra En proceso Y abarca Diversas cuestiones Para moldarme A la temática De este simposio Me limitaré A señalar Las que guarda En relación Con el discurso racial Que es un poco Un tema Que atraviesa Este encuentro Como todos sabemos El proceso De consolidación Del gaucho En tanto símbolo Patrio Fue complejo A ver Un momentito Voy a compartir Pantalla Antes que se me olvide A ver Creo que ya lo ven El corpus De investigaciones Que se ocuparon De tratar La genealogía De esta Consolidación Del gaucho Como símbolo Patrio Es muy amplio En la diapositiva Me limito A señalar Tan solo Algunas De las publicaciones Más recientes Entre las cuales Por ejemplo Matías Casas Discute Las metamorfosis En las representaciones Del gaucho Y las disputas Que se produjeron Entre los diferentes Agentes civiles Militares Y religiosos Que pretendieron Apropiarse De su capital Simbólico Durante la primera mitad Del siglo XX Resignificaciones Que en algunos casos Conllevaron giros De 180 grados En el ámbito Castrense Por ejemplo Se recuperó La imagen Del gaucho Como modelo De disciplina Militar Obviando Más de un siglo De historias De deserciones Y enfrentamientos Con el brazo Armado De la ley Ya fueran Información histórica O representaciones Un poco en la línea De lo que estaba Comentando Alejandro Algo parecido Ocurrió Con la iglesia Que decidió Olvidar El presunto Paganismo Del gaucho En un determinado Momento histórico Para reivindicar Y al mismo tiempo Construir Una tradición De cultos marianos Que lo tuvieron Como protagonista Valga como ejemplo El de las peregrinaciones Gauchas A la virgen de Luján La santa patrona Del país Estos procesos De resignificación Culminarían Tras largas peripecias Con la oficialización De un corpus De celebraciones De carácter Gauchesco Entre los años 40 y 50 Del siglo XX Bajo el amparo Del peronismo Por su parte Adamovsky Se pregunta Cómo es posible Que un personaje Tan disruptivo Fuera encumbrado Como símbolo Identitario Del país Si bien La historicidad Del gaucho Sigue siendo Motivos de debates Enconados En la historiografía Argentina No se puede obviar Que su versión Literaria Encarnada por personajes Célebres Como Martín Fierro O Juan Moreira Lo presenta como Un antihéroe O mejor dicho Como un héroe Antimoderno Que no haya lugar En la nueva Argentina Aquella engendrada Por el capitalismo Atlántico Y la inmigración Europea De hecho La estructura Narrativa Más exitosa Repetida En las numerosas Novelas populares Que se publicaron Entre finales Del siglo XIX Y principios del XX Proyecta esta imagen De un honesto Campesino Caído en desgracia A causa de la arbitrariedad De la ley Y de la justicia Que debido a sus repetidos Abusos de poder Lo convirtieron En un paria En un forajido Cuya única Vía de salvación Pasaba por su habilidad En el manejo Del cuchillo Estas historias Supieron conectar Con el gusto Del público lector Con los numerosos Espectadores Del incipiente Teatro Nacional Y más tarde Con la audiencia De los dramas Radiofónicos Y cinematográficos Paradójicamente Como argumentaron Diversos autores Y entre ellos William Macri La escenificación De la frontera Con sus héroes Marginales Y reaccionarios Fue uno De los instrumentos Más efectivos Para la construcción De una identidad Criocha Moderna Y multicultural Multiculturalidad Que dicho sea de paso Se dirigía principalmente A europeos Inmigrados Y no A lo que quedaba De las poblaciones Precolombinas Tras las repetidas Conquistas Del desierto El extraordinario Éxito popular De los motivos Criochistas Y su performance Tanto en la cotidianeidad Como en las celebraciones Carnavalescas Y patrióticas Convirtieron al gaucho En un interlocutor Insoslayable En los procesos De construcción De la identidad nacional Así Si bien una parte De la intelectualidad Intentó desacreditar Su figura Finalmente Tuvo que acatarla O en todo caso Competir Con los diversos Agentes sociales Que se propusieron Resignificarla Entonces ahí vemos Las diferentes Apropiaciones Y resignificaciones Del gaucho Para diferentes Partidos políticos De signos opuestos Para diferentes Ámbitos Institucionales O religiosos Etcétera En el marco De este complejo Entramado cultural Que aquí tan solo Delineé parcialmente Y con trazo grueso Por motivos de tiempo El payador Ya había comenzado A dar sus primeros pasos Para convertirse En un artista Popular moderno Proceso que Como sabemos Eclosiona en torno A la década De los años 80 Del siglo XIX Y una de las figuras Más importantes En este sentido Es Gavino Ezeiza Payador afrodescendiente Al mismo tiempo Junto con el gaucho El payador Se estaba comenzando A plasmar Como la figura Cumbre De la literatura nacional Entonces por una parte Tenemos esta proyección escénica El primer Digamos Uno de los primeros artistas Populares urbanos Si queremos De la música Argentina O rioplatense Y por otro Al mismo tiempo En los años 80 Del siglo XIX Empieza a consolidarse Su imagen Como protagonista De literaturas Tanto populares Como de ambiciones Más académicas Cabe recordar Que la recuperación Oficial De la figura Del gaucho Como símbolo patrio Oficial Es decir De fiesta nacional Legislada Se encuadra En un momento histórico Específico Articulado Por la presencia De por lo menos Tres tipos De agentes sociales Que Si generalizamos Un poco Sus fenotipos Bueno Tres o cuatro Dependiendo Como queramos entenderlo Si generalizamos Si generalizamos Sus fenotipos Podríamos identificar Como amerindios Y afrodescendientes Por una parte Es decir La otra edad Mestizos Entonces Este lugar intermedio Entre lo blanco Y lo otro Y luego los blancos ¿No? Las políticas migratorias Impulsadas por figuras Emblemáticas Como Alberti O Sarmiento Tenían como objetivo Implícito Explícito Importar El etos productivo Europeo Para convertir Argentina En una extensión De Europa La idea era Reemplazar A indios Afrodescendientes Y mestizos Entre los que Se ubicaba Los gauchos Con población blanca Sin embargo Los desequilibrios Demográficos Que se producen Y que resultan De estas aperturas Migratorias Crearon alarma En la clase Dirigente Perdón Algunos escritores Y políticos De la época Pertenecientes A la que Se conoce Como generación Del 80 Describían A los recién Llegados Como a bárbaros Armados De palas Mientras que Al mismo tiempo Añoraban Las amenazadas Costumbres Del gaucho A quien Convirtieron De repente En un manantial De civilización Y autenticidad Entonces aquí Se invierte La dicotomía Sarmiento La población Indígena A la que se refiere Daire En el escrito Citado Era literalmente La nativa Del lugar Un lugar Que sin embargo Quería ser Casi exclusivamente Blanco Como se apresuraban A certificar De manera Performativa Los censos De la época Performativa En el sentido De que Hacían realidad A través De sus declaraciones Esa blancura En el censo Nacional De 1895 Por ejemplo Se vaticinaba El éxito De una nueva Y hermosa Raza blanca Junto con La desaparición De los últimos Restos De las poblaciones Originarias Y su mestización Para alcanzar Dicho objetivo No siempre Fue necesario Recurrir a la Violencia De manera Programática Al comentar Las virtudes Terapéuticas Del trabajo El sociólogo Carlos Octavio Bunge Bendecía El alcoholismo La viruela Y la tuberculosis Por haberse Encargado De diezmar A la población Indígena Y africana De la provincia Capital Depurando Sus elementos Étnicos Más o menos Así fue Como entre Piruetas Y resemantizaciones El gaucho Comenzó A ser celebrado Aunque a menudo A regañadientes De hecho Hacia finales Del siglo XIX Se observa La explosión De los centros Tradicionalistas En Argentina Y los comienzos Del criollismo Cuyo marco En cuyo marco La payada Rioplatense Se convirtió En un espectáculo Moderno Como decíamos Sin embargo Tampoco el criollismo Estuvo exento De contradicciones Puesto que se pueden Identificar claramente Dos vertientes Que son las que Identifican En sus publicaciones Autores como Adamowski Como Casas Entre otros Una popular Y otra burguesa Si queremos Conocida con el término De nativismo La relación entre ambos Son muy complejas Exceden las posibilidades Aclaratorias De esta presentación Así que tomen Con pinzas Algunas de las Generalizaciones Que propongo En la diapositiva A continuación Voy a discutir Brevemente La historia Del afamado Payador Santos Vega Que fue nombrado Antes En este simposio Quien Quien como narra Su leyenda Solo pudo ser Derrotado Por el diablo A través de esta leyenda Voy a ejemplificar De qué manera Su figura Ha sido apropiada Y transformada En el marco Del nativismo También del criollismo Pero aquí me interesa Sobre todo Del nativismo Y de los debates Por la definición Del ser nacional Pero también De qué manera La representación Del desafío En Payada Jugó un papel Fundamental En las discursividades Que construyeron El exitoso Imaginario De una Argentina Blanca La primera Transcripción Conocida De la leyenda Nació bajo La pluma Del Bartolomé Mitre En 1838 Por lo menos Esta es la información Que yo tengo En su obra Santos Vega Muere de pesar Tras ser derrotado Por un cantor Desconocido En una payada Que duró dos días Unas décadas Más tarde Hilario Escazubi Publicó Santos Vega O los mellizos De la flor Obra que en realidad De la leyenda De Santos Vega Recuperaba solo El nombre Y la fama De excelente payador La historia De Ascazubi Trata de Sucesos criminales Inverosímiles Si queremos Protagonizados Por un gaucho Santos Vega Simplemente es Quien los está narrando Sin embargo La versión más célebre Sin duda Es la del Rafael Obligado Publicada Presumiblemente Entre 1877 Y 1887 En cuatro partes Que fueron Reunidas Por primera vez Si no me equivoco En la edición De sus poesías En 1906 En ella El autor Recogió La leyenda De Santos Vega En su desafío En su desafío Con el diablo Que en este caso Es encarnado Por Juan Sinropa Quien simboliza El progreso La ciencia Y la modernidad Alienante Que había llegado Junto con el inmigrante Así la muerte De Vega En la versión De obligado Representó Representó mucho más Que la derrota Ante lo sobrenatural Se trataba De una elegía En la que su autor Reconoció El fin De una etapa histórica La del gaucho Que habría paso A otra En la que no habría lugar Para el gaucho Sobre cuyo germen Se construyó El proyecto nacional Pero sí Para el sollozo El sollozo Por el pasado Que se va irremediablemente Es decir Ambas ideas Están presentes En la obra de obligado Y además En los dos cantos Que improvisa El personaje Santos Vega En su poema El primero Ante un grupo De gauchos Que estaban jugando Al pato Llama a la lucha Por la independencia El segundo Su desafío Con el diablo Remite explícitamente A la modernización Del país Un extracto famoso Que seguramente Todos conocen De memoria Escribe La prodigiosa Improvisación Del diablo Era el grito Poderoso Del progreso Dado al viento El solemne llamamiento Al combate Más glorioso Era en medio De reposo De la pampa Ayer dormida La visión Innoblecida Del trabajo Antes no honrado La promesa Del arado Que abre Causes a la vida Como mágico Espejismo Al compás De ese concierto Mil ciudades El desierto Levantaba De sí mismo Y a la par Que en el abismo Una edad Se desmorona Al conjuro En la ancha zona Derramábase La Europa Que sin duda Juan sin ropa Era la ciencia En persona El Santos Vega De obligados Se dirigía A un público Urbano Y buscaba Materializar El concepto De arte Nacional Que demandaba Su autor Una temática Argentina Pero que Trascendiera La vulgaridad De los dramas Criollistas Con el objetivo De elevar El lenguaje A niveles Artísticos Acordes Con el modelo Europeo Su versión Fue la más Alabada Por la crítica Sin embargo Tampoco El mito De Santos Vega Escapó La reelaboración Del criollismo Popular Su publicación En el libro Por Gutiérrez Es del año 80 Mismos años En donde está Explotando Todo el fenómeno De los grandes desafíos La época de oro De la payada En ella El autor De Juan Moreira Optó por atribuirle Las características De payador Perseguido Tan célebres En la literatura Popular De la época En la etapa criollista La obra de Gutiérrez Además fue objeto De por lo menos Tres adaptaciones teatrales Y de innumerables Versiones Y menciones Lo cual evidenció Una vez más La influencia De la literatura Popular En el teatro De entre siglos El éxito De Santos Vega Con su énfasis En el desafío Y en su muerte Así como el éxito De otros personajes De gauchos cantores Y perseguidos Respondía En gran parte A la efervescencia Dramática Característica Del momento La muerte simbólica Del gaucho cantor Se convertiría En un tópico Recurrente En la cultura Argentina Aparentemente Empeñada En llorar La defunción De su último Payador El último Payador Es un gran mito De la historia Cultural argentina Sin embargo Lo que aquí Interesa enfatizar Son las marcas Raciales Que aparecen Especialmente En la versión De obligado Si Mitre En su poema Hacía referencia De manera genérica A la frente Tostada Del bardo Del Tullú Obligado Fue bastante Más explícito La frente Del payador Sería broncínea Y la de su prenda Su amada Morena Antes de reforzar Mis conclusiones Y de aclarar A dónde va Todo esto Permítanme recordar Otra leyenda De amplia difusión En el cono sur La que narra El duelo Acaecido en Curicó Supuestamente En Curicó, Chile Entre el invencible Taguada Y el hacendado español Javier de la Rosa Si bien existen Diversas versiones Lo que llama la atención Es la connotación Étnica de Taguada Mayoritariamente Identificado como mulato En ocasiones Se lo ha descrito También como negro Indio O mestizo En lo que se puede Interpretar como Una evidente Encarnación de la otredad En lo no blanco El desenlace También en este caso Es inquietante En una payada Caracterizada por La mítica estructura De preguntas y respuestas Taguada No supo contestar A tres interrogaciones Consecutivas Perdió el duelo Y se suicidó Lo que propongo aquí Es que tanto esta leyenda Como la de Santos Vega Admiten su interpretación En el marco De las políticas Blanqueadoras argentinas Que eran contemporáneas A estas historias En buena medida En las que La colonialidad Del ser Del poder Y del saber Subyacen ocultas Me refiero a las Teorías De coloniales Latinoamericanas Quijano Minolo Etcétera Son además Ejemplos emblemáticos De settler colonialism O colonialismo De asentamiento Donde el elemento Blanco Exógeno No solo desplaza Las poblaciones Autóctonas Sino que se convierte En el depositario De sus tradiciones Llevándolas a un nivel Que los pueblos Endógenos Los no blancos No pueden alcanzar Como escribe Lorenzo Veracini Uno de los teóricos Del colonialismo De asentamiento En su definición Teórica Del colonialismo De asentamiento Anna Johnson Y Alan Lawson Han notado Pérsplicazmente Una duplicidad Ambigüedad Insoluble La típica Narrativa De colonos Argumenta Tiene un doble Objetivo Se preocupa Por llevar a cabo La represión O cancelación De los indígenas Podríamos añadir Aquí afrodescendientes También Y también Se preocupa Por realizar La concomitante Indigenización Del colon Así Lo que propongo A través De estos ejemplos Es que La representación Del desafío Empayada Entre personas Blancas Y no blancas Pudo formar Parte De estrategias Discursivas Orientadas A la escenificación De un conflicto Entre saberes Blancos Y no blancos Con consecuencias Nefastas Para los segundos La colonialidad Del ser Y del saber Esta hipótesis Además Encuentra respaldo En otras leyendas Similares A lo largo Y ancho De Latinoamérica Y que involucran Tanto a desafíos Poéticos Improvisados Como a muestras De virtuosismo Instrumental En ese sentido Estoy ampliando Yo ya Sé que hay Casos De leyendas Similares O de folletos Similares En el noroeste Brasileño Sé de alguna Leyenda De virtuosismo Musical Que funciona De esta manera Estoy buscando Más casos Entonces Cualquiera Que me quieran Traer a colación En los comentarios Se los agradezco Al vencer En su propio terreno A los cultores De la tradición No blancos De estas prácticas Culturales La indigenización Del colono blanco Se ve reforzada Además Como escribe Oscar Chamosa La indigenización Del colono Pasaría por el consumo De un folclore Otro rescatado Reconstruido Y apropiado Por la sociedad Dominante De mesticios O indios No quedaría Sino el valor Testimonial De sus tradiciones Ya mero Entretenimiento Como lo expresa El mismo ingeniero El padre De la sociología Argentina De entre siglos Los euroargentinos En sus horas De recreo Leerán Las leyendas De las extinguidas Razas indígenas Y las historias De la mestizada Raza colonial La idea De folclore Añade Oscar Chamosa Como contemplación De un cadáver Exquisito No podría quedar Mejor definida Que en este fragmento Del padre De la sociología Argentina Entonces Bueno Les agradezco Mucho Por la atención Espero que Que a pesar De la lectura Haya quedado Claro El objetivo De esta comunicación Y estoy A disposición Para Preguntas O Comentarios Muchas gracias Muchas gracias Matías Muy buena La ponencia Y bueno Abrimos La ronda De preguntas No sé Si alguien Ahí Pablo Se desmuteó ¿Alguna pregunta? Bueno Como para amenizar La velada Entonces ¿Cómo incluirías En tu análisis Un desafío Que hubo Una payada De desafío Que hubo Que no fue Mítica Fue real Fue documentada Entre un negro Y un blanco En Montevideo En concreto Gabino Ezeiza Y Nava De la cual Justamente Ganó Ganó El negro Al punto De que Ese día Que estamos Ahora muy cercanos En julio Es tomado Por la Argentina Como el día Del payador nacional ¿No? Este Y ahí tenemos Un caso De desafío A la inversa No solamente Porque Ganó el negro Sino Estrictamente real En términos Positivistas Sí Món de Nava Lo dejó ganar ¿Perdón? Un chiste Para Pablo Món de Nava Lo dejó ganar A Gabino Ezeiza No Es una apreciación Interesante Seguramente Bueno La leyenda O digamos La rendición De la leyenda Según obligado Que estoy comentando En esta ocasión Se enmarca más En el nativismo Y Digamos La proyección escénica De la payada En esa época De finales del XIX Se inserta más En lo que podríamos Llamar como Criollismo popular O que los investigadores Han llamado como Criollismo popular ¿No? Entonces Es un periodo complicado Como todos los periodos De entre siglos Son complicados También en la musicología Vemos Que los artistas Por una parte Rompen el lenguaje tonal A través de Referencias A otras tradiciones musicales Mientras que Al mismo tiempo Los musicólogos Están hablando Del lenguaje tonal Como el punto más alto Del desarrollo Del lenguaje musical ¿No? Entonces Coexisten Al mismo tiempo Narraciones Eventos Que están en conflicto Entre sí Y desde luego Lo que ocurre en Argentina También presenta Muchas conflictualidades Y muchos puntos de lectura Antagonistas Incluso yo recuerdo En una ocasión Hablando con Ana María Baeza Una investigadora chilena Que Me decía Que hoy en día Los poetas chilenos Interpretan La derrota De Tahuada Como un rechazo A entrar En el desafío Porque Era un desafío Que se estaba Llevando a cabo En Sobre temas sagrados Sobre A lo divino Y para ellos No era Para ellos No es Para los protagonistas De la tradición No es Un Un tema Sobre el que Entablar Un desafío Poético ¿No? Entonces Son interpretaciones Que se hacen Desde hoy Otras Se pueden hacer Desde finales Del 19 Principios Del 20 Todas son Admisibles ¿No? Yo creo que todas Contribuyen A rendir Esa complejidad De ese periodo Histórico No sé si he contestado A tu observación ¿Algún otro comentario O pregunta? ¿Nadie? Bueno Si no hay más preguntas O comentarios Les parece Que nos seguimos Con la próxima ponencia Que es la de Norberto La de Pablo Sirio Pablo Se define Se autodefine Como ser humano Tamborero E investigador Así me ha dicho En ese orden Es licenciado En ciencias antropológicas Por la Facultad de Filosofía y Letras De la Universidad De Buenos Aires Doctorando De la misma carrera De integridad Director De la Cátedra Libre De Estudios Afroargentinos Y Afroamericanos De la Universidad Nacional de La Plata Investigador De Instituto de Etnomusicología De la Ciudad de Buenos Aires Docente De la Licenciatura De Teoría Crítica De la Música En la Universidad Nacional del Litoral Y desde 1991 Desarrolla Desarrolla El Proyecto de Investigación Sobre Música Afroargentinos En el Instituto Nacional De Musicología Tiene más de un centenar De artículos Libros CDs DVDs Por ejemplo Entre ellos La Multimedia Mujeres y Hombres En la Diversidad Cultural Volumen 2 Del programa de la UNESCO La Voz de los Sin Voz Los discos Santo Rey Baltazar Música Y Memoria De una Tradición Afro-Argentina Y Música Afro-Porteña Compartiendo Nuestro Candombe Los libros Tinta Negra En el Gris De Ayer Los Afro-Porteños A través de sus periódicos Entre 1873 Y 1882 Y Rita Montero Memorias de Piel Morena Una Afro-Argentina En el Espectáculo Con coautoría De Rita Montero Es consultor De la UNESCO Y miembro De Número De Academia De Conocimientos Interdisciplinarios De la Universidad Nacional de Palermo Y miembro activo De la Asociación Misibamba Comunidad Afro-Argentina De Buenos Aires Bueno Lo dejamos con Pablo Con la ponencia Solo Cuestión de Piel La Agencia De los Afrodescendientes En la Emergencia Del Canto Repentista En el Cono Sur Estás muteado Pablo Ahora Ahí está La voz de los sin voz La voz de los sin voz Ahí está El tú de los sin tú Sería en España Bueno Gracias por la presentación Lo bueno de estar En el medio De tres ponencias Es que ya mucho De lo que iba a decir Ya lo dijo Aquí el amigo Matías Y algunas cosas Las que No voy a decir Las va a decir Daniel Así que no le voy a Escoliar su ponencia Con lo cual Seré Bastante breve Y de las diez páginas Que tiene ya Mi texto Voy a leer simplemente Algunos párrafos A modo de De hacerlo ágil ¿No? En el método científico Un saber es válido En tanto sea refutable Detentando mientras Estatus de verdad provisoria En ciencias sociales O pragmáticas Pues configuran su realidad Las soluciones Y predicciones A problemas Vía leyes O hipótesis Con cierto grado De efectividad Suele ceder A la generalización empírica Al creer que los significados Son inmanentes Unívocos Y atemporales Este paradigma Dominó La musicología local Desde su consolidación Como disciplina Por Carlos Vega Aunque a fines del siglo XX Comenzó a ser relevado Por otros Porque la dimensión sonora De la música Que era casi El único aspecto Considerado Hasta entonces Poco servía Si no se sumaba Al ser humano Por su capacidad De agencia De viniendo centrales El concepto De contexto Y la teoría De la performance Un axioma temprano Del paradigma Superado Y que con matices Se puede extrapolar A Uruguay Y Chile Por eso hablo Del cono sur En mi ponencia Es el origen europeo Del canto repentista Que en el río De la plata Fue concomitante Al primer género Literario autóctono La gauchesca A inicios Del 1800 De este Derivaron Movimientos Artístico-ideológicos Como el criollismo Y el tradicionalismo Desde los cuales La Argentina En la Argentina La generación Del centenario Reificó al gaucho Por ende al payador Para blanquear al país Eso ya lo dijo Matías Y en ese marco El estudio de la payada Fue funcional Fue funcional A ese proyecto De país Aunque De peregrina Antigüedad Y locación Así Se tejieron Fantasías Historiográficas Que lo vinculan De manera Unívoca Y monopólica Con trovadores Troveros Juglares Franceses Y españoles Católicos Bardos Celtas Rapsodas Y aedos Grecoromanos Minesinger Etcétera Y se enmarcó La cuestión En un ideario Nacionalista Excluyente De toda Alteridad No blanca Por no ameritar Membresía De nacional O decretar Su extinción Relevando La ancestría Afro De muchos Cultores A una cuestión Biológica Pintoresca La más de las veces O de innecesaria Mención Parte de este Problema Es que Como el canto Repentista Se hace con un Instrumento europeo La guitarra Un idioma europeo El español Y formas poéticas Europeas Se entendió La correspondencia Como unívoca Es evidente Que la confusión Entre folclore Como forma Y folclore Como contenido Sigue operativa Aunque hace décadas Fue problematizada Para trascender El enfoque Primordialista Y positivista Intrínseco A la formación De la ciencia Del folclore Esta es la teoría De Marta Blache Hace unos años La blancura De la payada Es problematizada Por investigadores Que retoman El método científico Y lo que no es menor Desde una sensibilidad Comprometida Con el otro Como es la demanda De los afroargentinos Del tronco colonial De revisitarla Al entenderse Arte Y parte Ello permite Comprender mejor La centralidad De los afrodescendientes En su emergencia Y momentos significativos Hasta que se Estabilizó su práctica Con lo que refuto El axioma De tal origen Por ascientífico Porque es Indemostrable Por ende Impropio De la musicología Como ciencia Esto fue más Que una cuestión De piel Como se suele argumentar Pues esto no agota La complejidad De su mentalidad De los Cultores afrodescendientes Intrínsecamente Mestiza Al ser Sui generis De la sociedad Criolla Que fue signo De la América Prehispánica Hay que Desencializar Orígenes Con lecturas Provocativas De fuentes Interpelar Autores canónicos Y abordar La emergencia Del criollismo Desde posiciones Renovadas En general Superando La anécdota La cita acrítica Y la celebración De la nación blanca Este paradigma Superar Se basa En el racismo Científico Que es intrínseco A la colonialidad Del poder Y al deseo Hegemónico Por construir Un imaginario Nacional Solícito Al tiempo Que los libre De sus genes Idios Constitutivos Desde él Se labró Una teorelogía Que signó A Europa Su razón de ser Y ninguno Se interesó En el afrodescendiente O solo lo hizo Para negar Su contemporaneidad Y relevancia cultural Como Carlos Vega Con títulos Tan lapidarios Como Eliminación Del factor africano En la formación Del cancionero Criollo Del año 36 Mi hipótesis Es que los hitos Fundacionales Y medulares Del canto Repentista Fue protagonizado Por afrodescendientes Y ello se debe A su capacidad De instrumentar Una cultura Sui generis Coherente En ideas Y prácticas Que fue La gauchesca Contraparte biológica Del criollo En tanto Nuevo sujeto Afro Hispano Latinoamericano Nacionalismo Y criollismo No son causa Y efecto Sino arte Y parte En una sociedad Que se hacía A sí misma Mientras se pensaba Expresando Ese pensamiento En prácticas Como la payada Cuyo significado Icónico Discursivo Alimentaba Y era alimentado Por el efervescente Sentir nacionalista Procurando Mancomunar Al pueblo Por ejemplo Jacobela En las canciones Folclóricas De la Argentina Explicó Que la cifra Pampeana Solo la usan Los juglares De la alta escuela Llamada Payadores El elegir Un marco Teórico Inadecuado Deja al descubierto Contradicciones Llamar Juglar Al oficio De muchos informantes Por Carlos Vega Consta En el libro De registro De sus viajes En la parte De profesión Él pone Juglar Y el mismo Jacobela Que dice Que los payadores Eran juglares De alta escuela En otro artículo Se contradice Diciendo El género Poético Musical De la payada No aparece Documentado En España Si se debe A su inexistencia Allí O a una indolencia De los investigadores Españoles Es cosa que no se sabe En Uruguay Esto lo supo Captar Tempranamente Laura Estarán En el año 66 Cito Ninguna prueba Ha sido exigida O traída a colación Para demostrar La influencia De Europa En la cultura Americana Muchas pruebas Se exigen Para demostrar Las influencias De los indios En dicha cultura Americana Muchísimas En forma molesta O exagerada Para demostrar La influencia Africana Una de estas Influencias Es la etimología De la palabra Milonga Con lo cual Podemos Retrotraernos No sé Si se ve Bien La imagen Porque abrí Varias al mismo Tiempo Perdón Si Si se ve Se ve La que dice Maka Milonga Si Si Bueno Este es Un catecismo En lengua En una lengua Bantú Esto es Kikongo De 1647 Gentío De Angola Se llama Y Milonga Es precisamente Palabras O sea Las palabras De Dios De Zambi De ahí viene Zambia De ahí viene Zamba De ahí viene Zemba De ahí viene El Zamba En Brasil Acá En esta hoja Solamente tenemos Tres palabras Muy caras A la gauchesca Como es Milonga Como es Zamba Y si ven acá abajo Donde pongo el cursor Tata Tata Que es Dios Padre ¿No? El Tatita Con lo cual Esta fantasía De urdir Una etimología De la palabra Milonga De Elías Carpena Por ejemplo Que dice Que es Melos Longa Una palabra Es una combinación Del griego Y el latín O sea Sonidos largos No explica nada Esa científico Porque con ese criterio Debería explicar Cómo hicieron Los afrosudamericanos En Brasil En Uruguay En Argentina Para crear O por lo menos Emplear Un término Greco-latino O sea Una lengua Que no existe El greco-latino Para una música Que ya se decía Que era propia De ellos La milonga ¿Cómo hicieron? Cuando además La palabra milonga Aparece como localidad De Angola Aún hoy Muy cercana A otra localidad Llamada Tango Y muy cercana A tres localidades Llamadas Candombe Una interesante Geografía Musical De El otro lado Del charco Al cual también Nos debemos Que es África Desde la teoría De la descolonialidad Del poder Asumo que En tanto el conocimiento Es instrumento De colonización Su descolonización Abre la experiencia A orígenes múltiples Todos protagonistas En diversas épocas Y culturas Asumiendo que hay Otras historias Y jerarquías Más allá De Adán y Eva Grecia y Roma El griego Y el latín El interés En cifrar Un origen europeo De la payada Medieval Celta Greco-romano No importa Debe ser premoderno Sin más prueba Que frugales Principios Universalistas Que cifran a Europa Su fuente Y origen Dice menos De la imparcialidad Científica Que de la obsesión Por enrolarnos En una saga Civilizatoria Que no es plenamente La nuestra Pues mi propuesta No la niega Con lo cual Estaría operando Con la lógica Inversa Lo que deseo Es ampliarla Desde nuestra Geohistoria En el sistema Mundo Y la omisión Sobre el ámbito Africano En el cual También Se canta Improvisando Desde antiguo Ha sido un tema Literalmente Obviado Por los investigadores Y los pocos Que hablaron Sobre esta cuestión Por ejemplo Los GRIOT Lo hicieron También De modo Muy Muy básico Con Fundamentos Débiles Lleno De lugares Comunes Y sin mayor Demostración Esto permeó Nada menos Que al periodismo El gran órgano De difusión A las masas Este racismo Científico Del origen Medieval En este caso De la De la payada Gavino Payó en Chacabuco En 1899 Y el periódico Local Cita En una nota Gavino Ezeiza Nos ha sorprendido Gratamente Causando nuestra Sincera admiración Cuántas veces En el transcurso De sus improvisaciones Creímos Estar delante Del bardo Druídico De la antigua Galia O del antiguo Trovador Pulsando el delicado Laud En la sala Del castellano Feudal Sentado Ante el monumental Chimenea Para Ramón Grossfugel La matriz colonial Funciona a instancia De jerarquías Entrelazadas Para favorecer Y mantener La desigualdad Una de ellas Es la epistémica Donde se privilegian Los conocimientos Occidentales Sobre las cosmogonías Y conocimientos No occidentales Institucionalizados A través De sistemas Global De universidades Los otros Producen religión Folclore Mitos Pero nunca teoría O conocimientos No sorprende Como en el año 44 Vega No el payador Sino Carlos Suscribía Al telealogismo Europeo Sin tapujos Es importante Fundamente Decía Es importante Tener en cuenta Que la universalidad Solo se obtiene Mediante la conquista Previa de Europa Por lo tanto Todo esto Que estoy hablando Sobre el origen Europeo De la payada Fue una producción De pensamiento Científico A la carta Y la pregunta Es ¿Cómo puede Enriquecerse Esta Inmanente Esencia Del país Llamada Argentinidad La cual es Replicable Con las salvedades Necesarias A la uruguayidad Y la chilenidad Incluyendo A un actor Social Excluido Y hasta negado El afrodescendiente Algunas pistas Bartolomé Hidalgo Nacido en 1788 En Montevideo Considerado El padre De la gauchesca Por su rol Como payador Y editor De poesías En este género El primero Autóctono Rioplatense Y en los cuales Aparece la palabra Gaucho Más escrita Conocida Que es En un cielito De él Del año 21 Publicado En Buenos Aires Bueno Hay serias dudas Sobre Si Bartolomé Hidalgo Era Eurodescendiente Pongámosle Hay serias dudas Sus padres Eran porteños Y es posible Que sean Que hayan sido Afroporteños Hilario Azcazubi Del cual no voy a decir Nada para no Espoliar a Daniel Afro-Cordobés Simplemente En el año 58 Nació el afroporteño Gabino Seiza Consagrado en vida Payador Nacional Por la calidad De su arte E introducir la milonga La cual tomó Del candombe porteño Lo que Desde entonces Es el rasgo Más distintivo Aún vigente En la payada Así como también Introdujo cuestiones Performáticas De matriz Afro-Centrada Veamos Como la fantasía De este sentir Nacionalista Blanqueó A Gabino Seiza Acá lo vemos Casi blanco En el retrato Y con una fantasía Esto es uno De los folletos De él La payada No se baila Pero bueno Acá hay una gente Bailándola Vestidos Con A la estética De la escuela Bolera Española Con lo cual Bueno Esto es una Un atávico Como dice Benel Anderson ¿No? Un atávico Fantasías atávicas Del sentir Nacionalista Acá vemos Otra Donde si bien Está un poco más Blanqueada Un poco más Como era En su piel Bueno Se incluye Castañones Y Panderetas O sea Se baila Acá parecería Que estuvieran No sé Bailando la tarantela No sé qué Pero Si algo se sabe Es que de la payada Nunca se bailó Ni se baila Pero bueno Así se creó También una iconografía Eurofórica Sobre la payada En Chile Ya lo dijo Aquí el amigo Mulato Tahuada Una manera Una manera Para revisitar La payada En perspectiva Afrocentrada Sin negar Los aportes Que pudieron Haber tenido Desde Desde los invasores Europeos Concretamente Españoles Es atender A propuestas Teóricas Como la de Mintz Y Pris Del año 77 Que tratan De buscar No tanto Rasgos Concretos Como se buscaba Antes Los africanismos Sino tratar De entender Las reglas Las estructuras Los principios Y los valores Que a veces Se dan De manera Inconscientes Que estructuran La producción De las culturas De matriz Afrocentrada Y ello da Según Alejandro Frigerio Una mejor Visión Del cambio Y la readaptación Cultural Y resalta La africanidad De manifestaciones Que de acuerdo Con estudios Anteriores Que enfatizaban Ítems Determinados No la reflejaban Voy a dar Un solo caso Honrando aquí A nada menos Que Arcilia Moreno Cha En su libro Que publicó En 2016 En donde Ella Dice Que en La payada De contrapunto Los términos Amansar Y guillar Son casi Sinónimos E indican Cierta deficiencia Del payador Que Debiendo improvisar Introduce Versos prefabricados Lo que es Deshonesto Y hace que el público Lo devalúe Finaliza diciendo En Cuba Existe una típica expresión Que tendría El mismo significado De guillar Y es Meter paquetes El fundamento Para introducir Esto último Está implícito O mejor dicho Lo fundamenta En otras partes Del libro Porque el canto repentista Se da en muchas partes De América Como Cuba Donde A los que Tocan Se les llama Decimistas Con lo que demuestra Así cierta Unidad De sentido Continental De base Hispana Creo avanzar En este vínculo Entre ambos países Cuba Y Argentina En perspectiva Afrocentrada Trayendo a colación Otro axioma Acientífico Que esto es propio De los estudios Del tango La teoría De los puertos Que brevemente Dice que hacia 1880 La llegada De barcos De Cádiz O La Habana Dice Minol Andaluz Y La Habanera Cubana Ellos se potenció En el marco De la inmigración Ultramarina De lo que se infiere Que los tres siglos Que para entonces Tenía la ciudad Con una cultura Intrínsecamente mestiza No contaron Puedo validar El axioma Explicado De la payada Pero en sentido Inverso Pues así como Bajaban personas Al puerto De Buenos Aires E introducían Ciertas prácticas También En esos barcos Subían personas Rumbo a otros puertos En donde introducían Otras prácticas Por lo que Esa fertilidad Es multidireccional Y hay un caso Concreto La influencia Afroargentina En los decimistas Afrocubanos Explicaría Nada menos Que la presencia Del término Guillar En ambos países Y eso tiene que ver Con uno de los Máximos guitarristas Y terceros Afrocubanos Fallecido en el 96 Octavio Benedino Sánchez Olaguirre Cuyo sobrenombre Era Cotán Cotán Con C Perdón Pablo Ya quedan Tres minutos Sobran Es perfecto Cotán Es descendiente De una payadora Afroargentina Llamada Constancia Y de ahí Deriva su sobrenombre Cotán Cotán de Constancia Con lo cual Ahí tenemos Un caso concreto Documentado De influencia Afroargentina En el mundo Del canto repentista En este caso En Cuba De un Compositor Interprete contemporáneo Para cerrar Una propuesta Para revisitar La payada En perspectiva Afrocentrada Para enriquecerla No para negar Nada Pero para enriquecer Es la de Düssel Enrique Düssel Que propone Geosituarnos En esta cuestión Periférica De donde estamos Del cono sur Volver En cuatro puntos básicos Volver A lo propio Como valioso Reconsiderar La historia local Con nueva mirada Aprender Lo que nos interesa De la modernidad Desarrollar Potencialidades Epistemológicas Este desarrollo Nos permitirá Abordar Aspectos Desatendidos Como la agencia De los afrodescendientes En el canto repentista Porque Entiendo Que fue más Que una cuestión De piel Muchas gracias Bueno Muchas gracias Pablo Por la ponencia Muy interesante También Y bueno Abrimos El espacio Para las preguntas Comentarios Pablo Hola Hola Te mandé Un archivo En el chat Fijate Si A ver Si Pero desde acá Me parece que no lo pude abrir Después 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 Me lo mandás por mail Por favor Porque Les voy a mandar A Matías Porque Un texto De 1880 Y algo En España Que ya nombra Habla sobre Gavirno Ezeiza Y lo compara Ahí se abrió Sí, sí, sí Con Santos Vega San Diego San Diego ¿Lo viste ahí? Sí, sí Ahí lo pude abrir Sí, sí Lo tengo Sí, muy interesante Y habla sobre la muerte De Santos Vega El texto este Se ve que es un español Que viajaba a América Y estuvo acá Y cuenta Que Gavirno Ezeiza Palló en Montevideo Y todo ese texto Que te mandé ahí Y habla sobre Si quieren compartirlo todo Lo bajé De la hemeroteca digital hispánica Así que es Una cosa Bien pública No, ponelo para compartir Es interesante Hay un capítulo sobre la Jota Es re interesante Ese libro Muy temprano Sobre la zamacueca Sobre la habanera Sí, sí, sí Es muy interesante El rol atlántico De la habanera Y la zamacueca En el pacífico Habla Habla ese texto Contemporal ¿Quién es el autor? Ponelo para compartir Para todos ¿Lo compartís vos? No, no Ponelo vos Para compartir para todos El link Ah, para, para Para, para Para, para Sigan hablando Bueno, mientras Si alguien quiere hacer Otro comentario ¿Alguna pregunta? Ahí está cargando Ahí va Bárbaro Bueno ¿Alguien? ¿Nadie? ¿En el chat? ¿Tampoco? No, bueno Yo simplemente decirle A Pablo Que nada Que tenemos muchas Cosas para compartir De nuestras investigaciones Me ha interesado mucho Tu presentación Gracias 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 Sí, Daniel Yo quería hacer Una pregunta Si te escucha bien Bueno, quería preguntarte Pablo Porque Yo sé que vos Estás Con ese gente Del ambiente De la payada Quería preguntarte Si vos Le has comentado Esto de Pensar Si la payada Viene de Europa O no Que hay una posibilidad Que viene de África ¿Cómo lo toman Las personas Del ambiente De la payada A esa posibilidad O a esos datos Que vos conocés Sí Sí, no No lo he trabajado Ese tema Recién estoy trabajando Con payadores Y payadoras Recién estoy comenzando Pero Un tema Que Me vi tentado De hablar Pero no lo No lo incluí Es que Curiosamente Por lo menos A partir de Gabino Seiza No sé si antes Pero es muy Muy común El El topos En la literatura Payadoresca Es muy común El topos Del juglar Del trovador Del trovero De autorreferirse Los propios payadores Con esos términos Es muy 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 común Incluso hoy en día Y Digamos Usar como sinónimo De guitarra No solamente Vigüela Sino Que pudo haber sido En un comienzo Vigüela Pero instrumentos Que evidentemente Remiten a la gloria De Grecia y Roma Como es la lira Pulsar la lira O el laud Y creo que nunca Encontré Ninguna referencia De igual tenor Con un griot O con O con algo Vinculado Con África No Pero ese sería También un tema Para investigar Otro tema Yo pienso Porque me hizo Acordar Lo que decías A una bandera De payadores Donde está La figura De Gabino 6 ¿No? Esa se creó Hace Hace Dos, tres años Lo puede contar Marta Esa historia Mejor que yo Porque la conocí A través de ella Esa bandera Pero es muy reciente De hecho Es interesante ¿No? La única práctica Musical argentina Que tiene una bandera Propia No sé Interesante No sé Si puedo Hacer un comentario Rápido Sí, sí Sí Nada Con respecto A lo que estaban Comentando Sí Que Yo creo Que Por lo menos La manera En que yo leo Cómo se ha contado La historia De la payada Ese vínculo Con Europa Es un vínculo Performativo Es decir Argentina Quiere ser blanca Entonces Necesita crear Sus raíces En la cuna De Europa Que es la Grecia Antigua Y la Roma Antigua O la edad Media católica O la edad Media católica También Tanto a Chamosa Y el reaccionismo Antisemita De los Políticos Del folclore Claro También Entonces Desde Sarmiento Ya Empiezan esas Asociaciones Del gaucho Cantor Como el trovador Que hace la misma Función Que los bardos Europeos Y mismo Yo leo Toda la discusión Por ejemplo Etimológica Que hay en torno El término Pallador Yo no la leo En términos lingüísticos Yo la leo En términos identitarios O sea Ahí se están Están construyendo Su ser Contemporáneo Hoy Para mí no se justifica Desde un punto de vista Lingüístico Para mí Para mí se justifica Desde Quién quiero Que sea Mi padre Entonces Dependiendo del momento Particular Se decide Que venga Del griego Que venga Del provenzal Que venga Dependiendo De qué identidad Se quiere llegar A construir Y para mí Y para mí es Interesante Estudiarlo Desde esa perspectiva Como un debate Identitario Que está en curso Y no tanto Como decía antes Pablo No desde una Pretendida Cientificidad Que esa científica En realidad En muchos casos O sea Que no Realmente no tiene Presupuestos Científicos Sólidos Son Aproximaciones Que yo creo Que son más Discursivas Identitarias Entonces Eso es muy interesante Verlo Desde ese lugar Bien Ahí Gustavo Subió en el chat Para quien quiera El texto Del que estaban hablando Así que bueno Ahí queda a disposición De quien quiera Descargarlo Bueno Si no hay Ningún comentario O pregunta más Pasamos A la siguiente ponencia Yo tengo una Pregunta para Pablo Porque Pablo Vos hablás De que En el caso De Gabino Ezeiza Cuando vos Te referís A lo afro En la payada Te referís A partir De la incorporación De personas Como Gabino Ezeiza A ese mundo Que ya existía De la improvisación O la incorporación De la milonga A la payada En esa época ¿No? Quizás no existía Ese mundo Quizás lo crearon Los afrodescendientes Lo que digo Es que Todos los mojones Seminales Y medulares De la emergencia De la payada Hay una preponderancia Afrodescendiente Que no está Científicamente Explicada ¿Qué hacían ahí? ¿Qué hacía Tahuada? ¿Qué hacía Encina? ¿Qué hacía Gabino? ¿Qué hacía Azcazubi? ¿Qué hacía Otros que eran Discípulos de Azcazubi Como Gutiérrez? ¿Qué hacían? ¿Es solo una cuestión De piel? ¿Una casualidad? ¿O realmente Tenían una capacidad De agencia De una cultura De matriz Afro Que no ha sido Bien estudiada Por la ciencia O incluso negada? Pero por ejemplo Ya se está Pero Por ejemplo En la décima El estilo La cifra Cuando se Porque supuestamente Gabino de Seiza Fue el que incorpora Claro La payada Por milonga ¿No? Claro Antes se payaba Por cifra Por estilo Tenemos La décima Que forzaba En Perú También Mi comés Santa Cruz Que también Era afro Es uno De los representantes De eso ¿No? Claro Pero Me parece Un tema Re complejo Y mismo Gabino de Seiza ¿No? Gabino Es representante De un De un núcleo De afro Porteño Acá en Montevideo Pasó lo mismo Y en el En el tema En el tema De candombe ¿No? Acá Justamente Las Y me parece Que es algo Simular Las comparsas De negros Montevideanos Las sociedades Negros Que sacaron Esas comparsas Igual que Gabino de Seiza Pertenecían A esos grupos De afrodescendientes Que tenían Que tenían Una fe ciega En la ley Del progreso En la ilustración En la civilización Y en la regeneración De la raza A través De la incorporación De muchas cosas De la cultura occidental También En base A sus memorias Sus memorias Sus memorias musicales Y lo que sé Todo el aparato Musical O que tuvieran Con matriz africana Pero también A ellas Es una Una mezcla Muy importante Acá tengo una partitura De una manera De una comparsa De negro Evidentemente Es una Representación De una música Por parte De un colectivo Que tenía Una memoria musical Que también Ya venía Mezclada De antes Cuando vos mencionabas Yo me acuerdo Un documento Que está En el archivo Generación De Argentina ¿No? El instrumental De una nación Creo de la nación Congo Que dice Tantos tambores Tres saxos Ah sí Acá en Montevideo ¿Eh? Está buenísimo eso Acá en Montevideo De la Sociedad Polines Orientales Que fue la primer comparsa El reglamento Dice la instrumentación Que se enseñaba En el conservatorio Y por instrumentos A la africana Me hizo acordar La fotografía De las panderetas ¿No? Y la instrumentación A la africana Que se enseñaba En ese conservatorio Que era de afrodescendientes El director Era un Tátara El tatarabuelo El Lobo Núñez José Lisandro Pérez Se enseñaba Aparte del piano Y la guitarra Y la flauta Se enseñaba Tambor Pandereta Castañuel Y triángulo Para que veas Hasta la representación De lo afro Es una cuestión compleja ¿No? Sí El tema Que en la Argentina Se quiso Yo no te digo No, no, no Es que Quizás El problema Que tenemos Los argentinos Es que Nunca nos quisimos Entender americanos Y acá Se torció El significado Del criollo Que criollo Significa negro Nacido en América Una palabra De origen portugués Y se reinventó Con la metáfora Del crisol de razas Con lo cual La blanquedad Termina Detentando Una Una acción Predatoria Sobre cualquier otra Identidad nacional Que tiene que ser Absoluta Y se reinventó La Argentina Como un desprendimiento Casi físico De Europa Y eso fue celebrado Por la academia Es celebrado Por la academia O por buena parte De la academia Hasta hace muy poco Digo Ahora hay una apertura Hay nuevos marcos Teóricos Metodológicos Pero Etnografía Con afroargentinos ¿Quién hubiera dicho? La academia argentina Celebra La extinción De razas Celebra Dictamina La desaparición De los charrúa De los chaná De los huarpes De los afroargentinos Ya en el 1800 Y la realidad Actual es otra Y siempre fue otra Con lo cual Hay una política De De la muerte Sinceramente De epistemicidios Muy complejos Que la academia Tiene que hacerse cargo Porque En este caso De la musicología No estamos ejerciendo Plenamente La musicología Como ciencia Que se basa En el pensamiento Científico Que tiene reglas Y estas reglas No fueron Debidamente observadas Muy bien Yo creo Pablo También hay una cuestión Los estudios Sobre la música popular En general Han estado Como encorsetados En los estados Modernos Que vos tenés Pero es increíble Como al estar Los afrodescendientes Tuvieron que optar Por la integración De manera segregada ¿No? Vos que has estudiado Bien el tema De cómo las asociaciones De negros Funcionaban Como una cuestión Paralela Eso los habilitó Me parece Que dice la documentación Los habilitó A los tipos A justamente A poder Tomar cosas Y transformarlas ¿No? Que es lo Y en ese rol Gabino Seiza Es fundamental En la historia De la música Rioplatense ¿No? En la historia De la payada Con esa capacidad Creativa Porque también El uso Mi opinión ¿No? El uso del término Afrodescendiente Hemos hablado Siempre de esto Confundir Lo afroamericano Con lo africano Lo afro argentino Con lo africano ¿No? Y a veces La palabra Hasta la palabra Afrodescendiente Pone énfasis En el carácter De africano De los tipos Y no No se No da cuenta Bien de la lucha De los afrodescendientes O los negros Sí, sí Por la ciudadanía Por incorporarse Una expresión De una cultura De síntesis Mestiza Pero es más Que la suma De las partes Es un nuevo tipo De pensamiento Y el pensamiento Mestizo Es el pensamiento De los criollos Y es el que Dio origen A las independencias Nacionales Empezando por Haití ¿No? Entonces En la Argentina Está muy verde Todavía el debate Sobre lo criollo Sobre Sobre Lo que se llama Música folclórica ¿No? Nativa Popular Etcétera Gauchesca Porque El crisol Ese Blanqueador Tuvo Efectos Performáticos Este Muy Desde muy temprano Y por una especie De reverencia Histórica A los A los fundadores De la musicología Muchas veces Se dice amén A sus dichos En vez de Problematizarnos Que es uno de los Deberes Del pensamiento Científico Perdón Es provisoria Incluso la mía Está muy interesante El debate Pero tenemos que Seguir con la otra ponencia Porque si no Nos extendemos Mucho tiempo Seguimos a la pizzería Claro Totalmente Aunque sea virtual Pedimos un delivery Entonces Pasamos a la Siguiente ponencia De Daniel Medina Él Es intérprete De instrumentos criollos Egresado de la UNA Con investigadores Asistente asociado En el Instituto Nacional De Musicología Como compositor Fue finalista En el décimo concurso Internacional de composición La Mancha Guitars En Alemania En 2019 Y de obra musical Seleccionada Para estrenarse En la octava jornada De guitarra Para niños Y jóvenes De la región Del Saar En Alemania También En 2016 Es director De la Orquesta De Música Latinoamericana Dependiendo De la Dirección General de Cultura Educación De la Provincia De la Provincia De Buenos Aires Intérprete En la Agrupación De Música Popular De la UNA Ha tenido diversas Actuaciones artísticas En distintos países De Latinoamérica Docente De instituciones Educativas Nivel terciario Secundario Primario Inicial Entonces lo dejamos Con Daniel Con su ponencia Sobre versos Afro-Cordobeses Del siglo XIX Una historia Sobre soldados Falladores Pilarias Casubi Pedro Funes Militares políticos Alejandro Aparicio Juan Bautista Agustos Y cantores Bautistas Castellano Francisco Cortés Bueno Muchas gracias Afro-Cundo Voy a intentar Hacer Prego Bueno Esta ponencia Digamos Se basa En El tema De versos Afro-Cordobeses Del siglo XIX Me costó Mucho Encontrar Yo te Conozco Por ahí De la música Afro-Cordobeses Y Cuando Indagaba Sobre versos Afro-Cordobeses No No Encontraba Encontraba Algunos registros Como que Eran Los afros Del siglo XIX Eran Todos esclavos Y a lo sumo O de los Anteriores Y Y bueno Por ahí Cantaban un coro En el siglo XVIII Pero No Que Que hacían Cuáles eran Las palabras Que usaban Eh Sexualmente ¿Sí? Esa era La inquietud De encontrar Eh Y bueno Entonces Encontré Que había Mucha información De De afro Que se los nombra Pero no No que cantaban Que decían Eh Bueno Entonces Eh Me puse A buscar ¿Sí? Y encontré Algunas cosas Que Preguntando No Historiadores Gente de coro No No me pasaban Información Porque la Desconocía Y entonces Encontré Que por ahí Habría que mirarlo Desde De otro punto De vista ¿No? De otra forma Ahí Les comparto En pantalla A ver si Espero que Estén viendo ¿Sí? Bueno Eh Encontré Algunas muestras ¿Sí? Por ejemplo Esta número uno Que dice Bustos tomó el retiro Con 18 milicianos Toda una compañía De 200 britános La número dos También Dice Don Juan Bustos De arribeños Con 18 milicianos Carga con valor Sobre ellos Y se rinden Los britános Estas dos muestras Hacen Referencia A la época De las invasiones inglesas En 1806 Y bueno Consultando Con historiografía Hay una versión Coincidente Con esta Que es Una versión oral Que fue tomada A personas Digamos Que por ahí No sabían leer Y escribir ¿Sí? Que no tenían Una formación Académica O escolar Sino que Que se dedicaban A hacer Otras tareas Y bueno Hay una versión De literatía Que coincide Con este cantar Podemos decir Que habla De esa época Que este Juan Bautista Bustos En realidad Los soldados Dicen que eran Treinta Y los doscientos Britanos Que se desvindieron En realidad Eran Doscientos Catorce Ahora ¿Qué tendría De afro Esto? Bustos ¿Sí? Al Al consultar Libros Sobre historia No encontré Que dijeran Que Juan Bautista Bustos Era afrodescendiente Se nombran Otra 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 cosa Pero no eso Hay una referencia De Sarmiento Que cuenta La Una historia De la madre De Juan Bautista Bustos Que fue el primer Gobernador Constitucional De la provincia De Córdoba Una persona De importancia Para la bibliografía Y hay otra Referencia De un señor Que se llama William Shakespeare Que lo publicó En otra En otro texto De Mary Graham En 1824 Donde también Dice lo mismo Que Sarmiento Que Bustos Era Hijo De una mulata Que se casó Con un fraile De la ciudad De Córdoba Que bueno Después Parece que la compró Y se casaron Y nació Juan Bautista Bustos El primer Gobernador Constitucional De la provincia De Córdoba Bueno Después encontré Otros Que hablan así De Juan Bautista Bustos Del fraile Muerto Al segundo No ganó López Bustos Cuando estudiaron Las tropas De don Juan Bautista Bustos Hacen Referencia A A Distintas Encuentros Batallas Combates La cuatro También Del fraile Muerto Segundo Vino Augusto Son todas Cuartetas Que hacen Referencia A Bustos La victoria A su lauro Le dio A general Córdoba Dio a Bustos Gloria Eternal Eso sería Con respecto A Bustos Encontré Algunos versos Que hablan Sobre Bustos La número Seis Dice Después de su Cascanchulla Ascazubi Como rata Se escapó Haciendo Buya Con sus Escuelas De plata Esto aparece En una carta Fechada El 26 de Diciembre De 1825 Ascazubi Sí Hilario Ascazubi Uno de los pilares De la gauchesca Bueno Era afrodescendiente ¿Cómo Llegamos a esto? Digamos Está la partida De casamientos De su padre De su padre Donde dice Que los dos Eran Eran pardos Y sus abuelos También Pasó que En un momento Ascazubi Se quiso casar Y no La madre De su pretendiente No quería que se case Porque era mulato Entonces Se inició Un expediente Judicial Y entre otras cosas Ascazubi Que quería Casarse Digamos Negaba Su Ascendencia Afro Pero En el expediente Figura Que una de las razones Por las cuales La madre De la pretendida No quería que se case Era que él Era mulato Y en ese expediente Él Reniega De su De sus antepasados Afro Entonces Nombra A su padre Mariano Ascazubi Pero Lo nombra Como un comerciante Y que era Español Y nombra A su abuelo Materno Que era Un doctor De la sociedad Reconocible Y no nombra A los Otros abuelos Los dos abuelos Paternos La abuela materna Que figura En esa acta De casamiento Donde dice Claramente Que eran Afros ¿No? Pardos Bueno Otras Otras Cantares Podemos decir ¿Sí? Que hablan de gusto Este también De un cordobés Provinido Y habla de gusto Que fue una persona Muy importante Del federalismo Bueno Como ya dije Tuvo encuentros Batallas Este es muy interesante La número 9 ¿No? Dice Mientras gobernó Mantuvo paz Orden Felicidad Desde que faltó No hubo gusto Ni tranquilidad Porque Hace mención A Juan Bautista Justo Y aparecen En el manaje Para el año Bisiesto De 1836 Junto con Un retrato De Juan Bautista Justo Que ya había Fallecido Si no recuerdo mal Para 1830 Y se imprimió En Buenos Aires Otro cantar O otro verso El número 10 Dice Con un puñado De valientes De Pocho Llegó a Paricio Para salvar a Córdoba De un horrendo sacrificio Aparicio Era el apellido De Alejandro Aparicio Un comandante Del oeste cordobés De la Sierra De Pocho Que también Encontré En una bibliografía Que otro comandante De la misma zona Lo nombra Como un mulato Declarado Y Aparicio Fue Digamos Para la época Creo que fue El año 1843 Para la ciudad De Córdoba Fue algo Traumático Como fue El asesinato De Camila Bormann Acá en Buenos Aires Ahí se lo fusiló Y bueno Se ve que por mucho Tiempo Se recordaba Ese fusilamiento Después Esta La número 11 Es muy interesante Desde el departamento De San Javier En el oeste de Córdoba Donde dice Lunes, martes No trabajes Ayuda, médico mío Viejo, cansado O pichano ¿Sí? Un gozal Esta Yo no pude Lo único El dato que tengo Es que era Un africano Colcón Entonces Podría haber sido Justamente Un africano No nacido en América Si no Pero lo interesante Es que La ubicación Histórica Es en 1840 Yo no sé Cuántos Cuántos testimonios Hay así ¿Sí? Donde se reproduzca La voz ¿Sí? Lo que cantaba Ese africano En 1840 Esto me Me parece Una muestra Muy interesante Yo desconozco Si hay otras De la misma época Al igual que La número 12 ¿Sí? Bautista Yo le puse Castellano De apellido Porque era esclavo De castellano En una familia También del oeste Cordobés Y otra vez ¿Sí? Por tradición oral Llegó hasta 1930 Que este Afroargentino Este sí Decía esto ¿Quién me mata? ¿Quién me quiere? Tu tururí, tu tururí, tu tururí También Me parece Una muestra importante Porque Desconozco Si Hay otras muestras De esta época De 1840 Donde textualmente Se reproduzca Lo que dice Un astro Un astro pobre ¿No? Otra muestra También Es esta Que es de Río Cuarto En la provincia de Córdoba Que Aparece publicado En el año 1917 Hace referencia A Pedro Funes Un soldado Afro Que después De dejar de ser Soldado Se fue a vivir A la zona De Río Cuarto Y bueno Entre otras cosas En un momento Estaba por ser Fusilado Y La historia cuenta Una tradición Río Cuartense Digamos Que en ese momento Agarró una guitarra Y recitó Este Este poema O lo improvisó En realidad Y que eso Le gustó Al Comandante Que lo estaba Por fusilar Y por eso Le perdonó La vida En todas En algún punto Pongo Que hace referencia Este moreno Y en el texto De la publicación Se hace referencia Bueno Que era un afro Y todo eso Después Esta La 14 Es una Improvisación De Hilario Escazull No puse Aquí Obras De Hilario Escazull Porque son Un montón Pero esta Me pareció Interesante Porque es Una improvisación Que él hizo En Entre Ríos En Concordia Ahora Más adelante Voy a volver Sobre esto Sobre Sobre Que Hilario Escazull Por ahí Es conocido Como poeta Pero yo No lo he No he leído Que lo nombren Tanto como Fallador Y en este caso Un afro Fallador Pero Más adelante Voy a dar Otra Bibliografía Y bueno Después Otra muestra Por ejemplo Que va a haber En este trabajo Que creo que Se va a utilizar En todo poco Una recopilación Hecha por Carlos Vega A Francisco Pancho Cortés Que lo Lo referencia Como Negro Bueno Estas son Algunas Algunas De las muestras Que he encontrado Bueno Esas son Mostras Que Que hablan De los afro Cordobeses De personajes Afro Cordobeses Yo cuando Comencé con esto Digamos Tomé Dos criterios De Digamos Versos Que sean Cantados Escritos O recitados En el siglo XIX Por afro Cordobeses Y otro criterio Eran versos Sobre afro Cordobeses Del siglo XIX Que fueran Cantados Escritos O recitados Bueno Para eso Tuve que Indagar Sobre Quienes Eran Afrodescendientes Y Estuve encontrando Estos datos Que recién Escritos Y entonces Me encontré Me encontré Con este Afro Que vivió En Río Cuarto Pedro Pune Que fue Contemporáneo A Francisco Pancho Luna El maestro De Caín Ezeiza Y también Contemporáneo De Joaquín Encina Asistente De Costa De Bacio Actiga Que bueno Es un No No viene De Buenos Aires El ámbito Corteño Es de Córdoba Y no De Córdoba Capital No De Río Cuarto Al Sur No De La Ciudad De Córdoba Después Digamos Algo Que Si bien Existe La sospecha De que Hilario Azkazubi Fuera Afrodescendiente Encontraba Datos Dispersos Pero no 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 Concretos ¿Sí? Entonces Este es una Una biografía De Azkazubi Escrita por Mocica Lainez Que Bueno Es una Muy buena biografía Pero En esa biografía Se decía Que era Hijo De Un Comerciante Español Y En una Parte Decía Que Bueno Que tenía La piel No muy Blanca Y El pelo Alborotado Pero no No quedaba Claro Solo eso Cualquier Persona Podría Tener La piel No muy Blanca Y el pelo Alborotado Y al fijarme La biografía Que él Había utilizado Fui Fui Y Releí Esa biografía Y encontré Que Rafael Hernández Que era Hermano De José Hernández El escritor De Martín Fierro Bueno Decía textualmente Que Quilar Escazúbe Era Mulato Y así Era Conocido Y entonces Eso Me Llamó La La Atención Digamos Que ¿Por qué Mexica Lainet Obvió Esa parte Utilizó Parte Del texto De Rafael Hernández Pero la parte En donde dice Que es Un mulato Esa parte La obvió Pero bueno Tenía Esos casos De Misibilización Podría Haberlo Dicho Pero No Bueno Y finalmente Quería reflexionar En esto De Hilario Acazúbe De que Vuelvo a decir Yo lo conocía Como un poeta Un representante De la Gaucheca Pero Bueno Es un Es un Payador Era un Payador Entonces Busqué Datos A ver Si Lo Referenciaban Así Y bueno Si Hay Hay datos Por ejemplo Que Lo Referencia Que cuando Era niño No le Faltaba La Inventiva Bueno Y en esas Referencias Como Payador Domingo 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 Sarmiento Por ejemplo Lo referencia Como El primer Bardo Plebello Templado En el Pueblo De la Huatalla También Sarmiento Utiliza Esa Palabra Bardo Y El mismo Se Referencia Como Payador En una Carta Valentina Alcina Que le Dice Aquí Venía Señor Perdóname El atrevimiento A entregarle Un argumento De Paulino El Payador Y Alcina Lo Reconoce Payador Y le Contesta Pues Acérquese Que eso No es Atrevimiento Y yo Acepto El argumento De Tan Lindo Payador Que está Alineado Del Campo También Escribió De Él En 1860 Adiós Laucho Payador Del Ejército Unitario Bueno Y otras Referencias A Hilario Cazubi Como Un Payador Concatenando Todo lo Que Se ha Dicho En Estas Ponencias Yo Me Pregunto Como Para Ir Trenando Bueno Hilario Cazubi Afrodescendiente Él mismo Lo negó Por ciertas Circunstancias ¿No? Salió como una estrategia Para acceder A una mejor calidad De vida Bueno Sobre eso Se pueden hacer Muchas Hipótesis Y hay Trabajos Muy buenos Ahora Hay Un Alguien que haya Producido Tanto Como Hilario Cazubi Un Afrodescendiente Una Gauchesca Alguien Produjo Tanto Como Él Fue Tan Importante Su Obra Y Después Gabino Ezeiza Alguien Hizo Una Obra Tan Importante Como Gabino Ezeiza ¿Qué Hacen Esos Dos Afrodescendientes En La Gauchesca Y En La Payada Teniendo Tanta Preconderancia Y Quería Responderle A Gustavo Cuando Le preguntaba A Pablo Pensar De La Milonga Y La Payada De Hoy Si Nosotros Tenemos Claro Y Pensando Que Hay Una Hay Un Dato De Ventura Lipsos De 1880 Que Dice Que La Milonga En La Guitarra Copia A Los Tambores Afro Porteño Y La Palabra Milonga Que Es Africana Eso Todavía Está En Tensión Recién Dijo Pablo Sirio Digamos Del origen Afro De la Palabra Milonga Pero Hasta Hoy Se Sigue Enseñando En Conservatorios En Otros Lugares Que Milonga Puede Venir O Viene De Melos Longa Eso Está En Tensión Y Esas Personas Que Investigaron Por Ejemplo La Payada La Milonga Conocían De África Yo Me Lo Pregunto Como También Como Investigador Yo Desconozco Muchísimo De África Entonces No Puedo Decir Livianamente Esto Viene De Europa Igual Con Palabras Que Me Parecen Un Dato Muy Importante Que Haya Lugares En África Que Se Laman Tango Candombe Milonga Y Hoy Se Sigue Como Hay Una Resistencia A Aceptar Esos Términos Que Son Africanos Por Desconocimiento Yo Lo Desconocía Y Noto Que Hay Tanto Celo Que No Se Inventa La Teoría De Melos Longa Estando La Palabra Milonga En El Idioma Africano La Gente Que Postula Eso De Menos Longa ¿Fue Alguna Vez Compró Un Diccionario De Un Idioma Africano A ver Si Está Esa Palabra Entonces Todas Esas Cuestiones Yo Noto Que Están En Tensión Que Hay Un Recebo A A A A En Muchos Lugares En Muchos Ambientes Y Bueno Por eso Digamos Son Importantísimos Estos Datos Que Van Acotando Luz A Esta cuestión Bueno Nada más Quería hacerlo Portillo Hacemos Hacemos Estudios También Bueno Muchas Gracias Daniel También Muy Interesante Tu ponencia Y Abrimos Una breve Ronda De Preguntas Así No Nos Extendemos Mucho Con Los Tiempos Pautados Pablo Daniel Abrimos El Panorama A la Argentina Federal Que Se Habla Siempre Del Orrioplatense Pero Es Una Extensión Unitaria Hacia La Banda Oriental Y La Argentina Es Un Poco Más Grande Que Córdoba Del Centro De la República Estos Aportes Espigando Fuentes Revisitando Cancioneros La Encuesta De Folclore Creo Que También La De Magisterio Revisitando Y Poniendo La Lupa En Estos Detalles Bueno Se Empieza A Colorear La Pampa Quería Compartir Un Ejemplo Que Creo Que Lo Charlamos Una Vez Pero Viene Bien Por Esa Payada Por Ejemplo Que Seleccionaste Que Termina Con Una Onomatopeya Tururí Creo ¿No? Si Si Tururí Bueno Esto Es Un Fragmento De Una Payada Muy Extensa Entre Un Viejo Y Un Negro Documentada En El 21 Por La Encuesta De Magisterio En San Luis En La Finur Técnicamente Es Córdoba Porque Es El Límite Con Córdoba Límite Norte Y Este Es Un Fragmento Solamente No Transcribí Toda La Payada Lo Vas a Hacer Vos Pero El Viejo Da Solamente Cuartetas Y Y El Negro Todas Las Cuartetas Terminan Con Un Verso Adicional Que Es Virirí 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 Y Así Creo Que Son Veinte Intercambios Porque Es Una Payada De Contrapunto Esto Como Un Ejemplo También De Digo Para No Pensar Córdoba Solamente Con El Límite Actual De La Provincia Sino Una Cuestión Más Comarcal Del Centro Y Tenido Tanto En Común Con San Luis Y Sabés Que Te Quería Preguntar Vos Tenés Registro De Que Viste Que Yo Dí Unos Ejemplos Textuales De 1840 Vos Tenés Por ejemplo En Buenos Aires Unos Ejemplos Textuales Así Que Se Escriba La Voz Del Astro Textual El Bozal Sí O Cualquiera La Palabra Lo Lo que Él Dice Sexual Tan antiguo No Tan antiguo No Pero Si hay Este Testimonios Incluso De Mendoza De Habla Bozal De Santa Fe De Entre Ríos Pero No Así De memoria Te digo No No Tan Antiguos No Este Quería Compartir Compartir También Esta imagen Que Creo Que Vos La Tenés Pero Digo Como Para El Público Perdón Se me Fue Todo Esto Esta Foto No sé Si la Conocés Pero Bueno Es Interesante Tranquilino Y el Petizo Se extrañan Y se No entiendo Lo que dice Pero bueno Esto está Fichado En Altagracia 1908 Si mal No leo O 18 Pero bueno Aquí vemos ¿No? Este Un Guitarrero No sé Si payador Pero bueno Afro Cordobés Llamado Tranquilino Si Digo Como para empezar A generar También un poco De iconografía Fotografías Este Y Empezar a poner En cuestión Esto del Fenotipo ¿No? Hay Hay Información Hay Documentación Hay que Empezar a armar El El álbum De figuritas ¿No? Como decía Axel Roldán Siempre estás juntando Boludeces Cosas que no tienen Ningún valor ¿Para qué lo haces? Bueno Lo hago para esto Justamente Este Para problematizarse Y enriquecer Nuestra diversidad Etnocultural Bien ¿Alguna otra Comentario Pregunta? Ya vamos Redondiendo esta parte Sí No sé si Alejandro Tiene el dato preciso De Los textos Esos De Compañuelo Di Candombe De ¿De qué época son? De Que se atribuyen A Francisco Figueroa ¿No? ¿De qué época son? ¿1800? 35 35 Ahí está Ahí estaba usado El lenguaje Ese Lo publica Luciano Lira Luciano Lira En realidad Habían sido En la prensa Claro En realidad habían sido Previamente publicados En la prensa Pero Básicamente Aparecen O sea Es en el En el parnazo Que aparece Aparece reunido Aparece ese texto De Acuña Sobre Claro Pero por ejemplo Ese texto ¿Es la voz textual De Afro O es Acuña Que hace hablar A los afros? No Es un viejo problema Ese sí No Es Acuña Pero lo que pasa Que ¿Cuándo Son los cueros ¿En qué caso Podrían hablar Directamente Los afros En una documentación? Y por ejemplo En esta Que muestro Que por tradicional Oral Alguien yo Escribir Lo que cantaban Especialmente Los afros No es una composición Poética O literaria Sino que es Alguien cuenta ¿Sí? Que un esclavo De 1840 Cantaba esto No lo hace cantar Con una intención Literaria O poética No, no Está claro Está claro No Esto es un poema Es un poema Escrito por Acuña De Fidel Sí, sí Lo tengo Que incluso Lo hemos encontrado Acá en Argentina En la encuesta De 1921 Y a mí me pasó Que cuando lo encontré Dije Encontré oro puro Cantón B 1800 Y después Investigando Me di cuenta Que era de Uruguay Pero Pero ves Te diste cuenta Que era uruguayo Porque estaba Te diste cuenta Que era uruguayo Porque estaba escrito Porque estaba documentado En una publicación Tal vez otras Pueden haber pasado Lo mismo Y no tenemos La constancia Ese es el problema A veces De las atribuciones Es muy complejo Perdón Tengamos en cuenta La simetría De poder Del desorden Colonial Que se introdujo Con la esclavitud En lo cual No había un acceso A la lectoescritura Como hoy Democrática Entonces Tratar de entender Desde documentos físicos Escritos La voz De pueblos Que se manejaban A la intemperie De la oralidad A la intemperie De la memoria nacional A la intemperie De todo Y que morían Como perros A los 10 años De vida en América Porque ese es el promedio De vida de los esclavos Es totalmente asimétrico Estamos tratando De No estamos en igualdad De condiciones En búsqueda De estos documentos Son Como dice Daniel Cada vez que Encontramos un renglón Escrito Que nos parece Lo festejamos Como si fuera Un papiro Porque Es lo que hace El tema De los sectores Letrados E iletrados También tiene Cuestiones de clase Y de poder Era poca gente Era muy poca gente Entre blancos Negros Y lo que sea En ese momento histórico Cuando está hablando En 1820 Cuánta gente escribía Yo no estoy contradiciendo Al compañero Estoy diciendo Que ese texto Que circula Y Francisco Acuña Figueroa Evidentemente Sacó de algún lado Esa manera De expresarse Como López de Vega También Escribía en guineo Era común eso ¿Cómo se llama eso Que había ¿Cómo se llama El texto ese Quien recopila Textos Me sale Ismael Es un folleto Argentino Que recoge temas ¿La Nusa? ¿La Nusa? No, no, no No Rosy No, no Es otro No importa Me sale Ismael Moya Pero es el que hizo El libro Los payados No, pero bueno Sobre la payada No, lo único Que quería decir También Así como Compañero Compañero Habla de los negros Pero no fueron escritos Por afrodescendientes Algunos investigadores Dicen que sí Pero yo creo que no Este Pero bueno Si eran imitados Y eran puestos En circulación También También se puede leer Por la Entre líneas De cuán importante Era ese sector Para granjearse El favor Nada menos que de Rosas Que para destinar fondos Para publicar textos En su lengua Es curioso igual Lo del Este fenómeno De la Que hace Acuña Porque en realidad En Uruguay Después eso Los propios Moetas Afrodescendientes Van a Van a tomar Ese bozal Y lo van a Lo van a Incorporar A su poética A alguna A Rascaeta Y otros poetas Durante el siglo XX Van a agarrar Eso que planteó Acuña Esos poemas De modo tal Que no sé Hay Hay como Una interacción Unida y vuelta Entre Lo que pudieron Haber dicho Lo que los letrados Pudieron haber Transcrito Un poco En tono de broma Y después Lo que Lo que volvió A pasar Cuando Los poetas Toman esto A Rascaeta Por ejemplo Hablaba O sea Tenía un documento Yo no lo Llegó a publicarse Digamos Pero la gente Que lo conoce Ha hablado De este diccionario De De bozal Que tenía Que tenía A Rascaeta Entonces digo Seguramente ahí Hay un sustrato Que Común Digamos Que después Que los literatos En todo caso Acuña y Figueroa Claramente En tono paródico Digamos Pero bueno Quería Esto Me parecían Dos Dos estemplos Muy importantes Porque justamente No vienen De literatos Ni de poetas Sino que Alguien Se le escuchaba Una anciana Que debe haber tenido Unos 80 años 100 Y bueno Esa anciana Le contó En esta época Había un astro Un esclavo Que cantaba esto Bueno No tiene intención Digamos Yo no sé Cuántos ejemplos Hacía alguien En Argentina No, no Seguramente No mucho Seguramente No mucho No sabemos Acá no sabemos Pero me pasó A mí Que tuve la oportunidad De escuchar Todo el archivo Allá estará Completo Y yo Y estudiarlo En profundidad Y me encontré Que mucha música Que estaba Que señalaba Y estarán Que era anónima Era de autor Porque la gente Olvida Esos datos Sobre todo Cuando no existen Las sociedades De autores Todavía Antes del 29 Que esas cosas Esos datos Quedaban por el camino Entonces Es Es un tema Muy complejo Lo que dice Alejandro Es verdad Es como Un juego De representación De la representación Siempre El lenguaje El lenguaje En Buenos Aires Pablo lo sabe bien En las comparsas De negros Tanto Bueno Veneces Como Montevideo Los propios Negros Que De clase Como se llamaban ellos O de sociedad Usaban ese lenguaje Para tomarle el pelo A los que ellos Consideraban Despectivamente Los africanos Hay siempre Un juego Bien complejo De representación A través Del uso De ese lenguaje Compañelo La mita La mito Esas cosas Está lleno Millones De textos Matías Quiere decir algo La matías Y Hernán También No Nada Yo simplemente Quería incidir En algunas cosas Que se han dicho Que sí Que creo que Hay problemas Metodológicos Que no se pueden Soslayar Y que es mejor Ponerlos En primer plano Porque si no Los ponemos En primer plano Los discursos Que rechazan Una 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 Descentralizada Atacan por ahí Y es fácil Derribar Entonces yo creo Que si ponemos En primer plano El problema Metodológico No porque Porque no haya Problemas Metodológicos Del otro lado Del otro Discurso Sino porque Justamente tenemos Que ser más conscientes De los problemas Metodológicos Que hay Para que no nos puedan para que no se puedan derribar estos intentos de ver la historia de una manera diferente, ¿no? Y también, como creo que decía Gustavo Goldman, es muy importante tener en cuenta también la interseccionalidad, entonces clase, género, raza, o sea, esas identidades que son complejas, ¿no? Entonces el analfabetismo afecta a diferentes dimensiones, en diferentes momentos históricos, son diferentes los colectivos que no tienen representación, o que tienen representación indirecta, y esa manera indirecta de ser representados es muy compleja de desentrañar, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es importante ponerlo en primer plano siempre, y nosotros hacer el esfuerzo de matizar todo lo que decimos para que no nos lo maticen los demás, porque si nos matizan los demás, nos van a deconstruir nuestro discurso, mientras que si nos matizamos nosotros mismos, nos empoderamos a partir de nuestro discurso metodológico y teórico. Muchas gracias Matías, por ese comentario, yo estoy acá hablando, se me rompió la cámara, problemas, pero desde las tinieblas le paso la palabra a Hernán, así ya pasamos a la siguiente parte, ¿te parece? Perfecto, muchas gracias Facundo. Bueno, muchas gracias a toda la mesa, creo que precisamente todas estas discusiones o problemas que se nos plantean a nivel metodológico, y que con dos grandes problemas, o temas que van a ser de muy difícil solución, si es que en algún siglo lo tienen, que son los problemas de identidad, y de la construcción del ser nacional, por decirlo así, o que tienen que ver con el nacionalismo, donde están todas estas capas superpuestas de relatos, de historias, de selecciones, y creo que, tomando un poco lo que decía, bueno, creo que los tres ponentes que tomaron este tema, y que estos diálogos que mostraba Daniel, me parece que son muy útiles para mostrar cómo aparece o cómo estaba presente estos elementos afro, tanto por los protagonistas, aunque tuvieran que renegar a la fuerza a veces de su ascendencia, pero por los relatos, por cómo las personas aparecían, o los vocablos, así sea también como comentaba Alejandro, creo, de manera burlona. Alejandro y Gustavo también lo comentaban, ¿no? Pero bueno, son temas que creo que, digamos, valen la pena ponerlos en discusión, y que son muy complejos, además, digamos, de que acordemos, ¿no? O que acordemos entre nosotros, o que acordemos con las distintas líneas históricas o historiográficas. Pero, bueno, ya se va pasando el tiempo, les quiero comentar que, por una extrañísima razón, creo que en YouTube siguió funcionando, aunque no sé, por una cosa muy extraña, que nunca me ha pasado, de estos tres años de transmisiones virtuales que en el instituto hemos estado realizando, nunca pasó esto, pero bueno, son cosas, los misterios de la cibernética. Este simposio, más allá de la temática que aborda, creo que es algo muy interesante, yo no voy a decir que es el primero, no quiero ni me interesa que así lo sea, pero me parece muy rico, y espero que así lo sea, que está reuniendo, digamos, profesionales o científicos de distintas disciplinas, o con Alejandro, que viene de la literatura, con el resto que venimos más de la musicología, o de la musicología, o etnomusicología, o como querramos llamarla, y también que hay una participación, tanto en la organización como en la participación de artistas. Y a eso quería pasar ahora, que en la convocatoria se invitó a payadores, o a personas que quieran colaborar, y ahora vamos a conversar un poquito con, le voy a dar la palabra a Marta también, Marta Swing, pero antes quiero compartirles el, perdón, el instituciontrismo, que les comparto en la página web del instituto, supongo que la estarán viendo ahora, y en la página web es inmcb.cultura.gov.ar, y allí van a encontrar la página, el link al sitio del simposio, donde más allá de la información protocolar, digamos, con el comité de organización, comité de lectura, la participación, la fundamentación que fue parte de la convocatoria, y aquí está el programa para descargar, y un texto que elaboraron Pablo y Facundo, sobre los textos, y aquí tienen a la izquierda los 15, si no me equivoco, textos que se han mandado, y voy a ir a este de Lucio Bares, que está junto con José Silvio Curbelo, como ejemplos, porque aquí están todos los textos que han enviado, y en algunos casos, el audio. Ahora no los voy a reproducir, los invito a que los busquen y ustedes lo compartan, y lo escuchen, porque en algunos casos mandaron el texto, y también mandaron una versión de ese texto, a veces cantada y otras veces recitada. ¿Sí? Esto entonces, y bueno, y por supuesto, una pequeña reseña biográfica para ubicar en tiempo y espacio a los payadores y payadoras que participaron en esta presentación. Para dar, antes de pasarle la palabra a Marta, quiero mencionarles nada más, para no pecar, digamos, porque no he indicado el dato, que la imagen que utilicé como presentación, o como fondo para esto, es un grabado de Rafael Ampuero, un artista chileno, que es sobre la muerte del payador mulato José Tahuada. ¿Sí? No pude encontrar una imagen artística vinculada a Encina, o a lo que creemos que puede haber sido Encina. De mi parte, los invito a que consulten ese texto, es esa página, digamos, o que vean las creaciones que han hecho los payadores, y Marta, te doy la palabra, que creo que querías comentarnos algo. Bueno, buenas tardes Hernán, un gusto, un verdadero placer estar con ustedes, agradezco al Instituto Nacional de Musicología por haberse hecho eco de esta inquietud que teníamos, y voy a volver al motivo de este simposio, que era rendir homenaje a Joaquín de Encina. Considero que todo lo que se dijo fue importante, es muy bueno escuchar hablar de lo que uno hace, alguien dijo por ahí que era tan importante el que comentaba un hecho como el que lo protagonizaba, y estoy en esta tarde rodeada de payadores en casa de José Curbelo, escuchando atentamente lo que cada uno dijo. Creo que sí que ha habido una suerte de racismo intelectual que no solamente ha abarcado a determinadas etnias, sino también a determinados géneros. Y en esto creo que ocupa un triste primer lugar la payada, que ha sido siempre la hermana pobre de la literatura. Tal vez porque el producto intelectual de la payada quedó por muchos años impreso nada más que en las páginas del viento, cuando no había posibilidades de grabar, cuando no había posibilidades de publicar. Los payadores fueron escribiendo esas páginas, como no tengo ninguna duda lo hizo Joaquín Lencina. Nosotros, los payadores, por instinto, sabemos que Joaquín Lencina fue payador, y que me perdonen los que piensan distinto, pero el modo de contar y de cantar la historia es el modo en que lo hicieron los viejos trogadores, los viejos payadores, que sin tener posibilidades a veces de acceder a un estudio, veían y contaban y cantaban eso, esa realidad, y Joaquín Lencina lo hizo. Creo que no hace falta buscar debajo de las piedras ni hacer excavaciones profundas para hallar en el arte de la payada, no solo el nombre de Joaquín Lencina, sino un nombre que es bandera para nosotros. Y hablo de los hermanos afrodescendientes. Nuestra bandera se llama Gavino Ezeiza, pero más allá de Gavino Ezeiza, los nombres, y tengo algunos anotados aquí para no olvidarme, como el de Eugenio Cazón, Luis García Morel, Atilio Silva Pelé, Angelito Botaro, y mi padrino Juan José García, descendientes afros, justifican la presencia de esta etnia en este arte que queremos tanto. Yo quiero agradecer particularmente a los hermanos uruguayos, a Mariela Acevedo, a Diego Sosa, quiero agradecer a Miguel Ángel Olivera y a José Curbelo, que han hecho sus aportes en esto que son humildes homenajes que le hacemos al hermano mayor, al ser de cuenta que le estamos cantando a nuestro abuelo. Y por ahí, en una nota que escribí en privado a Pablo Sirio, le daba las gracias en nombre de los nietos de Encina, o de Encina, como gusten llamarla. Agradezco al Instituto, agradezco a Ercilia, hacía muchos años que no veía algunas caras queridas, como la de Isa Ruabela, y espero que esto se convierta en una hermosa costumbre, en la de que podamos intercambiar los que protagonizamos los hechos con quienes los estudian, nuestros humildes conocimientos. Ojalá la figura de Joaquín le encina sea siempre una bandera que porte con orgullo, no solo los afrodescendientes, sino todos aquellos que sueñan con un mundo libre, porque él era un esclavo. Y creo que quien le canta a la libertad borra todas las fronteras, porque el hombre no debe tener una patria, su patria debe ser el mundo, y su casa debe ser la tierra. Bueno, muchísimas gracias Marta, no sé si quieren hacer algún comentario adicional o un diálogo que podemos hacer, ahí está Ercilia levantando la mano, así que te doy la palabra. Yo los quiero saludar en esta tarde divina y lo evoco al negro o encina, o al payador, o juglar. Yo sé que supo cantar más allá de las intrigas, permítame que lo diga, que yo lo llevo presente a ese gran lugar de que teniente que tuvo don José Artigas. El arte del payador europeo o africano o asiático da la mano con infinito fervor. Por eso que con valor de agradecerte se trata en esta tarde tan grata y yo muy pronto me doy. Mil gracias a ti te doy por los troveros del plata. Bueno, muchísimas gracias por esta manifestación repentista digamos de Marta. Ercilia, creo que querías comentar algo. No hubiera hecho honor a su formación de payadora y a su vida de payadora si no hubiera terminado hablando así. Yo quisiera decir algunas cosas. Esto que Marta señaló recién diciendo que se juntaban en este hecho investigadores y estudiosos del mismo fenómeno no es común en nuestro país. Sí lo es en otros países sobre todo de habla hispana y es absolutamente necesario poder continuarlo. Yo celebro que el Instituto Nacional de Musicología hoy le haya dado lugar a una payadora que puede representar ampliamente a todos los payadores del río de la plata por lo que ella es. Calladita ahí yo veía su imagen y decía ¿alguien sabrá quién es Marta Zwin? Va a hablar Marta Zwin y debo celebrar esto porque yo sí sé de la ignorancia ya que se ha hablado tanto de la no visión de ciertos fenómenos de la cultura popular esta tarde debo señalar que uno de los casos que a mí siempre me impresionó más porque fui conociendo el fenómeno muy de cerca fue la ignorancia del fenómeno del payador de parte de los estudios de literatura a punto tal que con tristeza debo decir que los payadores no han formado parte de la historia cultural escrita de nuestro país y eso es una verdad tristísima a mí me tocó por suerte ver que los dos institutos de investigación que dependen de la Secretaría de Cultura de la Nación el tema del payador ha quedado instalado por mí en primer lugar por Pablo que está siguiendo con otra mirada pero está siguiendo este camino y ojalá no pase nunca más lo que me pasó a mí en un momento hace muchos años no voy a nombrar la época pero fue en una época en que yo quería desesperadamente poder llevar a dos payadores a un encuentro que había en Cuba un encuentro de repentistas de toda Iberoamérica y llegué a la cancillería logré la entrevista que quería y al funcionario de la cancillería tuve que explicarle por qué yo quería que me regalaran para esos dos payadores dos pasajes ida y vuelta a La Habana pero a ese funcionario de la cancillería tuve que explicarle primero que era un payador porque no lo sabía eso quería decir gracias Cecilia bien sabes que tenemos una deuda muy grande los payadores contigo me emociona mucho lo que estás contando porque tengo memoria porque sé que ha habido un grupo de intelectuales maravillosos que se han acercado al payador y vaya un recuerdo para nuestra querida Beatriz Seibel también desde lo humano cada vez que un payador tuvo alguna pena tuvo algún problema ahí está Bersilia siempre tratando de acompañar tratando de ser solidaria entendiendo que el dolor de cualquier ser humano es nuestro propio dolor y que está en cada uno de nosotros el poder solucionarlo yo quiero dejar como último mensaje a los payadores jóvenes que asuman esto como lo hemos asumido como lo hemos heredado de los payadores viejos ser payador no es ser un cantor más y Ancina no fue un cantor más y no lo fue Gavino Ezeiza y no lo fue Roberto Airala ni Juan Carlos Vares ni tantos otros que nos han legado este camino asumamos este compromiso frente al pueblo somos cantores del pueblo tenemos la obligación de contar y cantar las alegrías y los dolores de nuestro pueblo si así no lo hacemos es como dice la palabra de Dios un árbol que no da frutos no sirve para nada y el amor y el compromiso se demuestran con hechos no solo con palabras no somos cantores pasapistas no venimos a vender mercancía como no la vendía Ancina tampoco pero qué importaba no saber en ese momento que la sombra del general brillaba con su propia luz bueno muchísimas gracias por sus palabras ahí te doy la palabra Pablo quería comentar una cosa que me olvidé ahí compartí en el chat el link para el sitio del instituto de este simposio donde está todo el material y como se mencionó la encuesta del 21 la encuesta de folclore la llamada encuesta de folclore del 21 puse el link del INAP del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano que es un instituto hermano vamos a decirlo así del Instituto de Musicología que con mucho esfuerzo y con una voluntad que sé que tenían deseos de que esté publicado hace mucho tiempo bueno el año pasado se puesta toda la encuesta de 1921 online para poder descargarla y bueno ese es el link que da explicaciones y creo que tiene el acceso para poder descargar la encuesta del 21 que tiene cuestiones vinculadas a folclore o a cuestiones tradicionales de todo tipo para quienes la estudian y la pueden consultar ahí Pablo Sí Ercilia toda la razón del mundo el desprecio de los estudios literarios argentinos sobre la payada eso viene desde muy temprano cauchos de truco y retruco nada más que decir eran las reseñas de Navarro Viola sobre algunos folletos de payadores que siempre destacó a excepción a Artigas perdón a Artigas a a Gabino Seiza Gabino Seiza que quizás indirectamente entendió ese desprecio y cito de memoria un dístico de él en el libro de la nada soy la página roja qué verso en el libro de la nada yo soy la página roja ese es uno de los cantos de Gabino y respecto a lo que decías Marta esto de que se canta el viento y que se termina no ha sido documentado fehacientemente hacer un canto repentista poco cuidado por los estudios había otra tecnología de grabación en otras épocas mucho más limitante venga también a la memoria una investigadora del Vega que fue compañera yo no la supe valorar en su momento en esta dimensión que fue María Teresa Melfi y ella investigó muchísimo el tema de los payadores no solamente en Argentina sino en el sur de Brasil con etnografías inmensas y eso lo pude documentar ahora que está el repositorio de ella en la en la UNTREF y hay no sé 50 60 100 cintas abiertas con las grabaciones de campo de ella en la pampa de encuentros de payadores con el negro García con Cruvelier con Casquero estoy citando de memoria los diarios de campo y todo lo que hizo en el sur de Brasil fue enorme enorme con los gaiteiros como se dice allá así que también el instituto de musicología quizás en forma esporádica no ha mantenido una línea de investigación sobre el tema pero vaya también un recuerdo a la memoria de María Teresa Melfi de la cual publicó poco sobre este tema pero en la UNTREF se preserva todo ese reservorio que sería bueno que se comience también a digitalizar y a difundir porque se cantó al viento pero hubo alguien en ese momento que algo de eso grabó y está en esas grabaciones claro que sí nuestro recuerdo a Abel Chabala también y a los jóvenes investigadores a Nicolás Kurner y a Mario que han hecho una obra magnífica por supuesto nuestra gratitud para todos ellos y ojalá podamos seguir sumando gracias particularmente a ti Pablo como te llamo todos te dicen Norberto y yo te llamo Pablo por haber confiado en esta propuesta que nos ha unido más yo siento que tenemos que seguir sumando de eso se trata y un abrazo de todos los compañeros que están en este momento aquí conmigo Aarón Juárez Luciano Várez José Silvio Curbelo y los que están conectados desde el Uruguay también bueno me parece que si vamos a yo por lo menos voy a cerrar la transmisión que no sé que habrá salido en YouTube pero bueno aquí por lo menos la pudimos grabar y estaba viendo que en YouTube se salió está todo en vivo sí 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 hubo momentos momentos en que no salía y momentos en que salía así que no no sé qué ha pasado así que bueno pido disculpas a quienes nos hayan escuchado después repondremos la grabación yo no tengo más que agradecerles muchas gracias por haber participado desde antes y desde toda esta tarde que creo que ha servido para intercambiar para conocernos para conocer los distintos puntos de vista y los trabajos que se están realizando y como digo este encuentro entre artistas producción artística y producción científica que no siempre es habitual y que de una manera o de otra genera algún tipo de sinergia y una manera de intercambios de distintas experiencias y conocimientos yo no tengo más que agradecerles y salvo que haya algo algo más para decir voy a dar por cerrado este simposio está saludando perfecto solamente quería también agradecer por la invitación y nada simplemente eso fue muy enriquecedor todo lo que escuché me voy con un montón de preguntas y de ideas y cosas para revisar así que nada eso creo que fue una tarde muy productiva en ese sentido así que bueno les mando un saludo y un abrazo a todos y todas perfecto bueno muchísimas gracias nos vemos gracias a todos nos vemos muchas gracias gracias